Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Ven acá, yo te voy a hacer una pregunta. Hazme todas las que tú quieras. Incomoda como tú, las cosas de Cuba. ¿Para qué tú tienes el pasaporte para ir a Cuba, mi hijo? A ver, dime. A ver. Porque no te estoy entendiendo. Pero te puedo explicar, no es verdad. Pero tú eres, tú eres, pero tú si eres de las personas que hace preguntas y deja que yo responda, ¿no? O tú preguntas y responde también al mismo tiempo. Respondeme, a ver, dime. Ok, mira. Quiero mi pasaporte porque es mío. Porque independientemente de que yo me caiga en la madre del comunismo o no, me caiga en la madre de Figueroa o no, el pasaporte es mío porque soy ciudadano. Ese es mi derecho. Igual si yo fuera sirio, el pasaporte es mi derecho y hay que dármelo. Si yo fuera coreano del norte, hay que darme mi pasaporte. ¿Me entiendes? Ir a Cuba. Yo voy a Cuba porque soy cubano. Si yo fuera de Bangladesh, yo estuviera buscando la oportunidad de ir a Bangladesh. Escúchame, escúchame. Escúchame una cosa. Si tanto tú odias ese comunismo y tanto tú odias el régimen de Cuba, pero ¿para qué vas? Porque yo ahora mismo, yo personalmente, si yo odiara ese régimen, porque conozco muchas personas aquí que dicen odiar el régimen de Cuba, pero no van. Entonces, ¿a qué ver? No, tú no lo odias. A ver, tú no lo odias. Tú lo que no puedes sobrevivir en él y por eso te fuiste. Mira lo que te voy a decir. No puedo sobrevivir sin él, sin él, porque voy cada mes. ¿Ok? ¿Verdad? Pero ven acá y con qué, ven acá, ven acá y con qué dinero tú vas cada mes a Cuba. Con mi dinero, con mi dinero. ¿De dónde tú lo so... pero lo ganas dónde? ¿En Cuba o ahí? Lo gano aquí y en Cuba también lo gano, vivo. ¿Verdad? ¿Y tú qué tú...? Mira, mira, mira. Muchos de ellos, muchos de ellos que los conozco, muchos de ellos que los conozco, reciben dinero de su familia de aquí y lo que hacen es metérselos en putas bebidas y en putas allá en Cuba. No. ¿Ok? Y muchos dicen que se están muriendo de hambre. ¿Que se están muriendo de hambre en Cuba? Sí. Ok, perfecto. De cierta forma, muchas personas no reciben remesas, pero el que la recibe la desprestige en mierda. Ven acá, ven acá, Yara. Entonces, el gobierno cubano es tan magnífico que el pueblo depende de la remesa que pueda recibir o no. Es que solamente, mira, solamente el pueblo cubano no ha sido el que ha inmigrado. Porque se enfocan tanto lo que es en el país de Cuba. Hay muchos países que están peores que Cuba. Pero el problema es que el ser cubano. Pero no lo estás dando a demostrar el que tú hablas de Cuba. A ver, a ver, Yara. A ver, Yara. A ver, Yara. A ver, Yara. Yara, permiso. Permiso, permiso, Yara. Para yo demostrar que soy cubana, tengo que apoyar la revolución cubana. No, no tienes que apoyarla. Simplemente te la callas. Porque si no hiciste nada estando allá, menos vas a hacer... Tú me conoces a mí. Tú me conocí también en Cuba. ¿Tú sabes lo que yo hice en Cuba? ¿Qué hiciste? ¿Cagarte la madre de ellos allí? No, yo no sé. Bueno, bueno, que a ver, a ver. Ven acá, ven acá, Yara. ¿Qué se supone? Ven acá, Yara. ¿Por qué no cogiste a fusil? ¿Qué se supone? No, Fidel tampoco... Mira, Fidel tampoco cogió fusil. Fidel tampoco le dio un tiro a nadie. Fidel no le dio un tiro a nadie. ¿A quién le dio tiro a Fidel? A ver. Pero eso lo sabes tú. Pero eso lo sabes tú. No, eso lo sabe todo el mundo del ejército rebelde. ¿Cuál fue la batalla que Fidel estuvo? ¿Quién lo sabe? Toda la pila de viejos descarados esos. No, 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 no. No, mira, Yara. Yara, atiéndeme. Atiéndeme. Eso no lo saben todos los... Mira, Yara, atiéndeme. Pero atiéndeme. Mira, eso no... No ofendas que tú no conoces a esas personas. Mira. ¿Quién lo dice? El libro de historia. Atiéndeme. El libro de historia. Yara, déjame hablar. El libro de historia de Cuba, con el que adoctrinen a los niños cubanos, lo dice claramente. Fidel Castro nunca estuvo en ninguna batalla. Fidel Castro no tiene un arañazo en la guerra. Fidel Castro no tiene un balazo mal dado. Pero fue el cerebro. ¿El cerebro de qué? ¿El cerebro de qué? Mira, Yara, 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 atiéndeme. Atiéndeme, Yara, mira. Yara, atiéndeme porque me da pena. Mira. El cerebro de qué? El cerebro de qué? Hubo el mato. Había muchísimas de la gente que eran cerebros. Fidel Castro no hacía nada. Ah, o más. O el mato es otro descarado, más. Que vino el tiempo. Yendo para acá. ¿Por qué? Pero ¿y por qué fue? Ve acá y por qué fue. Pero igual que tú. Pero igual que tú. Tú también te fuiste viendo allá. Tú eres otro descarado entonces. Tú eres otro descarado entonces. Es que yo no los puse. Quien los pusieron fueron ellos. Pero tú eres otra descarado entonces que te fui de Cuba. ¿Eh? Tú eres otra descarado entonces porque te fuiste de Cuba. Te digo, porque tú dijiste eso, hubo el mato. Es que yo no los puse. Es que yo no los puse. Yo tampoco. Los que los pusieron se vinieron para acá, para Miami. Ven acá, ahora. Déjame hacerte una pregunta. Déjame hacerte una pregunta. Ahora que tú dices que los que los pusieron y los que los quitaron y toda esa salsa. Yo nací en el 84. Ya estaban puestos. ¿Qué se supone que yo tenía que hacer? Cruzar los brazos y esperar que... Pero ¿por qué no cogiste un fusible igual que todos los que lo cogieron? ¿Quiénes cogieron fusible? A ver, a ver, a ver. Pero ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes cogieron fusible? A ver, dime. Todos los que lucharon con Fidel. El que tumbaron a Batista. ¿Por qué no los...? Ah, pero Yara, Yara, escucha. Yara, pero en esa época se podía coger fusil porque el pueblo estaba armado. Ahora el pueblo está desarmado. Tu Fidel desarmó el pueblo. Hazlo desde aquí. Hazlo desde aquí. ¿Desde aquí cómo? A ver, dime cómo lo puedo hacer desde ahí. Inventatelo. De la misma forma que estás gritando desde acá. Yo no grito. De la misma forma que estás gritando desde acá y estás hablando desde acá. Yo no estoy gritando. Hazlo. Hazlo. Yo no estoy gritando. Ven acá, Yara. Pero a ver, dime. Pero dame una idea. Dame una idea de cómo lo puedo hacer. A ver, vamos a suponer. Yo lo voy a hacer. Dime cómo. Ese es mi propósito. Es que yo no tengo esa idea porque no es mi propósito. No me interesa. Es mío tampoco. Entonces, ¿para qué vamos a hablar? Eso es hablar del mismo tema. Lo que haces es desgastar a la persona. Ven acá, Yara. Vamos a hacerte una pregunta, Yara. Cuando tú decidiste ir de PSV ahí, ¿por qué lo decidiste? Serio, serio, serio. No te puedo responder esa pregunta. Claro, claro, que no me puedes responder. Claro, que por lo mismo que se va a todo el mundo. A menos que esté de misión. Ven acá, tú estás secuestrada ahí. Tú estás secuestrada. Estoy libremente aquí. ¿Tú estás de misión? Yo no tampoco. Me puedo ir cuando me dé la gana. Ven acá. No, tú estás bien. Qué lindo. Coño, pero qué lindo es eso. Qué lindo es eso. Mira, la gente de Oriente. Tú tienes acento como de... A los que se sacrificaron es que las familias están viviendo bien en Cuba. ¿Entiende eso? Ah, entonces no es... Ah, ya, 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 ya. Entonces no es gracia a la revolución. Es gracia que se sacrificó y se fue. Que las familias están viviendo bien. Se fuiste por revolución. Entonces tu papá, tú lo estás dejando que pasen hambre allá. No, para nada. Entonces tú te sacrificaste. Pero vamos aquí. Pero vamos a encasillarnos aquí en esta obra que tú mismo lo acabas de decir. Entonces en Cuba las familias que están bien es porque alguien se tuvo que ir del país. Los que se sacrificaron. Oh, sí. Y entonces cómo voy a defender ese sistema si de la única manera que a la gente le va bien ahí es cuando sale de para afuera. Es que lo que no entiendo. Pero es que mira, llevan luchando 60 putos años por gusto. Y lo que se sale... Pero quién... A ver, a ver, a ver, Yara. A ver, Yara. Yara, perfecto. Vamos allá, vamos allá. Me gusta esto. Tú dices que llevan 60 años luchando por gusto porque al final la revolución sigue en pie, ¿no? ¿Verdad? Dime un logro de la revolución desde el 60 hasta hoy que se mantenga en pie. ¿Cómo que tú me dices a mí que un logro? Dime uno. De verdad. ¿Y la enseñanza? ¿Cuál enseñanza? Ahí. Ven acá. Yara, ¿tú tienes hijos ahí? ¿Tú tienes hijos ahí? Sí, tengo uno. ¿Sí? ¿Tú pagas la escuela? ¿Tú pagas la escuela a tus hijos? No pago, pero tengo que pagarla para poder... Ah, ahora no pagas. Entonces no me hagas la enseñanza hasta que no te toque pagarla a tus hijos. Hasta que no te toque pagarle. ¿Tú no tienes experiencia? ¿Tú no tienes experiencia de vida? ¿Tú no la has pagado la escuela a tus hijos? Entonces, ¿de qué enseñanza tú me estás hablando? El médico que no me puedo enfermar. ¿Entiendes? Nunca... ¿Te has enfermado ahí en ese país? Sí. Sí. ¿Y has tenido que pagar? En casa de las nubes. ¿Y has tenido que pagar? ¿Eh? ¿Y has tenido que pagar? Sí. ¿Le has pagado al médico? Sí. Enséñame un comprobante. Enséñame un comprobante ahí de la medicina que tú has pagado. Dale, serio. A ver, yo nunca he visto eso. Búscalo en la gaveta, abajo del colchón, donde tú vuelves a los comprobantes de la medicina, los tarses. Guárdale. Enséñame un tarses que tú pagaste, salud. ¿Serio, dale? Yo nunca he visto eso. Te voy a pagar a mi esposo. No, pero mi esposo no. Lo que quiero es un comprobante de que ustedes pagaron el hospital ahí, para ellos ver cómo es eso. Yo nunca he visto eso. Chucho, Chucho, yo no quiero hablar de revolución ni nada. Yo sé que este país está de pinga también. No, brother. De todos lados está difícil. El problema es que del cielo no puede caer lo que uno quiere. Pero ahora, brother, vamos a ser sinceros. ¿Dónde tú prefieres estar? ¿Ahí o en Cuba? Aquí hay uno. Aquí hay uno. Chucho, mira. Enséñame los números. Enséñame los números. No, enséñame los números, porque yo te puedo decir que aquí hay uno también. Mira, aquí hay uno también. Enséñame los números. ¿Dónde? A ver. A ver, pero déjame verlo. Chucho, mira, lo que está pasando es que ella tiene una buena casa en Cuba, tiene dos carros nuevos en Cuba, y ella está cómoda por eso. Más nada. Pero así sí se puede gritar, viva la revolución. Pero ahora tú te imaginas, ahora tú te imaginas a los profesores de mi universidad que no tenían nada, que me daba pena, brother, verle a una profesora de la universidad diciéndole a un estudiante, te compro el creyón, pero te lo puedo pagar el mes que viene. Un creyón, ¿hacer? Un creyón. Un creyón todavía. Porque está cómoda. Pero, güey, que acabe de estar cómoda, que viva cómoda, que no viva más el susto ese ahí en Estados Unidos. Que se vaya para Cuba con sus dos carros y viva la revolución, y todo está bien. Y felicidades. Mientras más cosas tengas en Cuba, más problemas, más sustos, más mal tu duerme. Dos carros, buena casa. Tú no vuelves bien. ¿Qué te han hablado de los Estados Unidos? ¿Cómo es? ¿De los Estados Unidos qué te han hablado? ¿Qué me han hablado? Bueno, hermano, que ustedes, por ejemplo, están viviendo ahí y no se han ido de ahí todavía para atrás, para Cuba. O sea, está mejor que Cuba. No, chico, no. Estoy hablando de que la cosa aquí está dura. No, brother, la cosa ahí está dura, pero ha mejorado con respecto a años anteriores. Se ve en el índice de desempleo. Se ve en la... Ah, ya, ahora, estate tranquila, coño, serio. Tu esposo también lo que tiene adentro es, hermano, noticiero. Porque yo veo que la gente aquí cobran y pagan la renta y se quedan arrancados y vuelven otra vez y pagan el negocio. Cadaquiera. Mientras más negocio, peor. Que se haga con lo que cada quiera. No, lo que yo digo, hermano, lo mío no es ni revolución ni es nada. Yo... Esto aquí está de pinca también. Yo soy la verdad. Brother, en todos lados está peor. Brother, yo estoy peor que usted. Esto es Brasil. Brasil, es un país que te dice mundista. Esto es un viaje de desarrollo. Chucho, un viaje de... Chucho, un viaje de... Profe, déjame hacerte una pregunta, rápido. ¿Cuántos trabajos usted tiene? Yo. Yo estoy apelando a su sinceridad. Yo estoy apelando a la sinceridad de usted. Yo no tengo cómo demostrar nada lo que usted me va a responder. Yo tengo que ir un tejer de mecánica y la ponchera al lado. O sea, pero son dos negocios, pero tú trabajas ocho horas, digamos, todos los días. Yo trabajo de ocho a ocho a las ocho. Perfecto. Ven acá. Cuando has recibido el dinero, ya, pan, has cuadrado, pan, el negocio, has cogido el dinero. A esa hora tú te has puesto a pensar, ¿y ahora dónde yo compro un pollo? No, 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 no. A esa hora, espérate, espérate. Tú te has puesto a pensar, la vida aquí está muy dura. Voy a tener que poner a criar unos cochinos, brother, porque aquí la cosa está mala. ¿Y vender cochinos por la izquierda? No, no, no. Tampoco. Lo único que no me gusta aquí, que se te va a dar la vida y no disfrutas nada. Porque yo trabajo de ocho a ocho y no veo más nada el domingo durmiendo el día entero para descansar. Para el lugar está lo mismo. Brother, pero la vida es así. Mira, tú tienes dos chamas. Dos chamas queriendo o no, ustedes los mantienen. Eso cuesta. Cuando tus dos chamas se independicen, ya ustedes están más puros, están más tranquilos. Trabaja de lunes a sábado, de lunes a viernes y pasea tu domingo. De todos modos, mira, tu esposo me acaba de decir que ella va todos los meses a Cuba. Mientras tú te estás jodiendo, ella está yendo a Cuba a vacilar. Porque ella está yendo a Cuba todos los meses. La revolucionaria va a Cuba a vacilar todos los meses. Vive en el capitalismo. Le va Superman en el capitalismo, pero todos los meses va para Cuba a vacilar. Al revés no se puede. Fíjate, mira, fíjate que al revés no se puede. Aunque tengas visa, el trabajador cubano con el salario que le dan en Cuba no puede ir todos los meses. Ni para la isla de la juventud. Ni para matanza puedes ir por los amarillos todos los meses. ¿Entiendes? Entonces lo que yo digo, vamos a entrarle con suave a las pasiones. Yo sé que la vida está difícil, hermano. Está difícil porque es un país nuevo. Porque tenemos que adaptarnos. Porque la realidad es otra. Porque se trabaja de verdad. Pero además tú ves el fruto de tu trabajo, brother. Porque si tú te tuvieras que estar en la ponchera de 8 de la mañana a 5 de la tarde o 8 de la noche. Y al final te dan 20 dólares al mes. Que tú tienes que volverte loco para buscar lo que falta. No vale la pena hacer. Así no vale la pena. Así la vida sí está dura. Pero cuando tú ves el resultado de lo que tú trabajas. Que tu mujer se puede ir todos los meses para Cuba. Que tiene su negocio en Cuba. Que tiene su negocito ahí. Que se busca su dinerito. Tus hijos no pagan un centavo por ir a la escuela porque eso se encarga el gobierno. Cuando vas al hospital. Hay hospitales públicos con muchísima más calidad que el CIME. Y no pagas nada porque es público. Ah, cuando tú vas a ir al privado porque tú quieres matar más rápido. Algún problema que tú tengas salud. Es como todo. Mira el otro día cuando yo me enfermé me asusté. ¿Para dónde fui yo? Para el privado. Me costó un ojo la cara. Pero el problema es que si voy al público me puede pasar lo mismo que me pasa en Cuba. No hay placa. No hay reactivo para hacerte análisis de sangre. La cola de 8 horas. Yo me sentía muy mal. Pero tengo la posibilidad del privado. De ir y matar rápido. ¿Entiendes? Eso es lo que hay. Hasta ahora tu señor ahí no ha pagado un centavo de medicina. Ni ha pagado un centavo de escuela de sus hijos. Es lo mismo que en Cuba. Entonces no me vengan a decir a mí que hay en Cuba la educación. No. Y tus hijos ahí están recibiendo una educación mucho más superior que la que pueden recibir en Cuba. Escucho, ven acá y tú no extrañas a Cuba ni la serie. Todo el mundo extraña. El mexicano extraña a México. El hondureño extraña a Honduras. El sirio extraña a Siria. Y no me vas a dar tu aquí, compadre. Brother, es lo que te digo. Lo que nos choca a nosotros es eso. Que son países nuevos. Que no son los nuestros. Que a veces nosotros nos sentimos como piezas que no encajamos en el rompecabezas. Le podemos hacer rechazo incluso. Todo eso está en el paquete, brother, de lo que es emigrar. A lo mejor mañana ustedes se ponen de acuerdo porque la vida es así. Y estás en el país más poderoso del mundo. Pero ustedes mañana se pueden poner de acuerdo y decir, bueno, vamos a probar en Costa Rica suerte. Y a lo mejor en Costa Rica llegan y encuentran el Edén. Y les va de lo mejor en Costa Rica y viven 60 años en Costa Rica. Yo te voy a decir una cosa, de verdad. A mí mejor que aquí no me voy a ir de ningún lado. Es la verdad. No, pero yo te digo, una economía sólida. Una economía sólida. En un país que es el más poderoso del mundo, claro, la mejor oportunidad es ahí. Pero ya te digo, cada cual depende también la suerte. Hay muchos factores que son subjetivos. A lo mejor, es lo que yo te estaba diciendo. A lo mejor mañana ustedes salen para República Dominicana y viven como reyes en República Dominicana. ¿Me entiendes? Pero ahí, brother, lo primero que hay que entender es que estamos en un país que no es el nuestro. Y tenemos que conocer las reglas de juego y adaptarnos a esas reglas de juego. De lo contrario, viral. Y viral lo dudo, hermano. Lo dudo. Yo dudo mucho que ahora tu mujer te consiga convencer a ti para recoger a los muchachos y viral para Cuba. Eso yo lo dudo, pero muchísimo. Para que sepa. Estamos repatriados. No, no. Ella fue la que está repatriada. Yo no, Chuchu. Pero, primo, repatriarse no es nada. Mira, primo, pero atiéndeme. Repatriarse no es nada. Repatriarse es qué? Tener el carnet de identidad y estar en la libreta de abastecimiento. Repatriarse. Dice, para tú poder decirlo, oye, me repatrié y iré para Cuba. Es ir para Cuba y trabajar por 20 dólares al mes. Y pagar el sindicato y ir para el primero de mayo y cumplir con todo. Y cuando te llegan, trabajo voluntario, trabajo voluntario. Y no se meten contigo ni nada por las cosas de que tú hablas aquí ni nada. Brother, hasta ahora no se han metido conmigo. Me imagino que en algún momento sucederá. Pero no te sé decir también. Yo no me puedo preocupar por eso, ¿sabes? Yo no le puedo preguntar a ellos por qué no se han metido conmigo. Yo, mientras tanto. Un día llega allá y que te dejan allá. Yo soy cubano. Ya veremos qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Lo que hay es que esperar que suceda algo. Yo no me puedo adelantar ni puedo estar pensando. Pero que Dito va a decir una cosa. Afloja, afloja la mandaria porque en cualquier momento sí te van a dar el pasaporte. Se me afloja la mandaria, ahí sí. Aflójate, sí, te van a dar el pasaporte. Yara, pero si yo soy flojito. Mira, pero mira, Yara, Yara, Yara. Yo estoy flojito. Mira, mira, yo estoy flojito. Yo no le digo a nadie, vamos a coger una pistola. Que era lo que tú eres violenta. Tú me mandaste a mí a coger pistola y todo. Anda con una violencia letal. Yo no le he dicho a nadie. Yo no le he dicho a nadie, vamos a coger pistola. Ni vamos a tirar piedras. Ni vamos a... Yo le he dicho a la gente nada más, vamos a compartir información. ¿Sabes por qué? Infelizmente, infelizmente, cuando yo salgo de Cuba, es cuando yo empiezo a conocer muchísimas cosas. Y empiezo a conocer derechos, de verdad. Y empiezo a conocer la libertad, en cierta medida. A veces yo me susto. A veces yo aquí ando asustado. Porque yo creo que todavía estoy haciendo algo indebido. Y vienen mis amistades brasileñas y de lo más relajado me dicen, loco, cálmate, pero si tú no estás haciendo nada en el otro mundo, no más, tranquilo. ¿Y qué tú crees de Che y de Camilo y eso? El Che fue un tronco hijoputa, bro. Asesino. Juicios sumarios. En la cabaña. Ve acá. Bro, el Camilo fue un tipo... Yo te voy a ser sincero, porque mira, en lo que se convirtió la revolución después, en lo que la revolución se convirtió después, ya eso es algo que es muy difícil de juzgar a los que estuvieron y después cambiaron el parecer y pagaron por eso. ¿Por qué te digo? Porque el inicio de la revolución, la revolución que triunfó, la apoyó el pueblo casi en su totalidad. En lo que se convirtió la revolución después, ya yo no puedo echarle las CUP a Cubermato. Yo no puedo decir ahora que Cubermato era un comunista, porque la revolución terminó siendo comunista. La revolución fue comunista después que le quitaron las armas al pueblo, que era lo que le iba a decir a tu esposa. Fidel Castro, ese grandísimo valiente, que todo el mundo dice que es valiente, se le ocurrió decirle al pueblo cubano que era socialismo o muerte después que le quitó las armas al pueblo. Cuando el pueblo estaba armado, a él no se le ocurrió decirle a nadie el socialismo. Ahí están las entrevistas en YouTube, en la Sierra Maestra, el 8 de enero en La Habana, llegando y diciendo, no, yo no soy comunista, yo no tengo nada que ver con comunismo, eso son dictaduras, todo eso está muy bien. Le quitó las armas al pueblo con la idea que era de centralizar un ejército para defender los intereses del pueblo. Y cuando se quedó con todas las armas, entonces apareció en aquel discurso, bonito y loco, socialismo o muerte. Eso es traición a seres, eso es traición a todos los cubanos. Y Camilo fue un tipo que perdió su vida justamente en un momento en el que él discordaba del rumbo que estaba tomando la revolución. Cuando empezaron a hablar de comunismo, Camilo se opuso a eso y pagó con su vida. Ahora, estaban en una guerra, si Camilo mató o no, imagínate, ya esto ya se va a volver un poco extremista, ¿no? Estaban en una guerra, era una guerra armada. Eran tiro para allá y tiro para acá. Ahora, lo que yo sí le puedo garantizar a tu esposa es que Fidel no tuvo un arañazo o una bala, con sorte. Fidel lo único que podía haber cogido una Sierra Maestra fue catarro, neumonía, con un tiro y esas cosas. Pero tiro, pero tiro, tiro. Agrañado con un alambre. No, eso es por gusto. Eso es por gusto. Vea acá, Tucho, ¿y por qué en Bolivia tienen tanto lío con el Che? Págalo, porque el Che se convirtió en una bandera de lucha, brother. Al Che lo convirtieron en una propaganda, brother. No solamente en Bolivia, y vas a Argentina y es lo mismo, y vas aquí a Brasil y cuando hay manifestaciones de la izquierda, las banderas con la cara del Che son más grandes que el Che que hay al frente de la paz de la revolución. ¿Por qué tenía cojones, Che? Que si tenía, que si tenía, que si tenía que cojones. Sí, dice que era guapo. Yo creo que el Che, yo creo que el Che en alguna medida tuvo, para algunas cosas tuvo valor, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero fue un cobarde, fue un cobarde por las cosas que hizo. Abusar del poder, sentenciar a la gente a muerte sin juicio ninguno, solamente porque le eres dueño del jefe en la cabaña. Eso es miedo, Che. Cuando tú traicionas a la gente. Mira, hermano, cuando tú sentencias a muerte, mira, cuando tú sentencias a muerte a la gente que luchó contra ti, igual en la guerra estaban luchando de tú para tú, y cuando tú llegaste al poder, los cogiste a expresos. Tú los sentenciaste a muerte sin juicio, sin tener derechos, maltratándolos, pisoteando. Eso es cobardía, brother. ¿Sabes por qué eso es cobardía? Porque el 26 de julio del 52, esa fecha tan grande, de la que todo el mundo habla, lo que se hizo en Santiago de Cuba fue un genocidio, brother. Ahí lo que hubo fue muertos cubanos. Ahí no murió un americano. Fueron muertos cubanos. Y eso lo convirtieron en una fecha patria. Eso lo convirtieron en una fecha de celebración, de fiesta. Cuando Fidel Castro se adjudicó ser el celebro de toda esa operación del 26 de julio, Batista le dio amnistía. Tuvo juicio. Tuvo derecho a un abogado, aunque él mismo quiso defenderse, pero tuvo derecho a un abogado. Tuvo una vistoral. Tuvo juicio. Era considerado prisionero político. Era preso con otras condiciones. Fidel tenía biblioteca en Isla de Pino. Fidel comía la carta en Isla de Pino. ¿Entiendes? Eso es cobardía que después tú cojas a la gente que luchó contigo, codo a codo, a la gente que tú le dijiste, oye, esto no va a ser comunismo. Y después cuando le dices comunismo, los acusaste es de traición. Eso es cobardía. Tanto de Che, como de Fidel, como de Raúl. Eso es cobardía hacer. Tú fuiste el que traicionaste. Ellos son los que se deberían haber metido preso. Venga, y tú crees que aquí en Miami hay bastante comunistas, ¿no? Mira a tu mujer cómo anda. No, no, no. Ella sí lo defiende. Yo no, yo estoy tranquilo. No, pero no, tranquilo. No, 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 no. Yo no defiendo. Una cosa es, lo que me indigna a mí es que hablen mal de Cuba. Pero yo no hablo más de Cuba, mi amor. Yo hablo más de la dictadura cubana. Es diferente. Yo no puedo hablar más de Cuba. Tú nunca me vas a ver a mí hablando. Mira, tú nunca me vas a ver a mí hablando mal de los paisajes cubanos, que es lo único que me queda en Cuba. Tú nunca me vas a ver hablando mal de Cuba, como tierra. No me vas a ver. Tú me vas a ver hablando a mí y a la dictadura, hablando mal, porque de otra manera no puedo hablar. No, Luis, Luis, espérate, Luis. Lo que me habías preguntado en Miami hay muchísimos comunistas, pero es que ustedes viven en Estados Unidos de América. Mira, ustedes viven en Estados Unidos de América, un país que tiene una primera enmienda, que plantea que tú puedes expresar libremente aquello que tú sientes. Y hay partido comunista en Estados Unidos. Y al contrario de lo que pasa en Cuba, que cuando alguien piensa diferente, que cuando alguien crea un partido diferente al oficial, que se persigue, que se mete preso a la gente, que se ejecuta, que se coerciona, todas esas cosas. A diferencia de Cuba, ustedes están en un país donde lejos de ser ese monstruo que te quiere matar, tú puedes fundar el Partido Comunista en Miami mañana y nadie te puede decir ni pido por eso, brother, porque la ley te ampara, porque es simplemente tu derecho. Ve acá, ¿y tú crees que en Cuba va a haber un cambio? Pero claro, brother, eso es evidente. En todas las dictaduras me ha habido... Todos los imperios... Mira, mira, todos los imperios se han caído. Las dictaduras se sostienen por una inencia. ¿Una inencia de qué? Por ejemplo, y disculpa, yo sé que a ella no le va a gustar, hay muchísima gente como tu esposa, Luis, que confunde muchos términos. Serio, que confunde muchos términos y queriendo o no, eso ayuda a la permanencia de la dictadura. Porque al final hay que entender que dictadura es el pueblo. El pueblo es la que es la dictadura. Los dictadores son los que mandan, pero la dictadura es el pueblo. Disculpa. Sí. Oye, la dictadura es el pueblo, hermano, como te estaba diciendo. Los otros son los dictadores. Los dictadores están en el poder porque la dictadura no se ha puesto de acuerdo y no se ha identificado como que es ella la dictadura. Porque al final los políticos, ¿quiénes son? Los que el pueblo pone ahí para ejecutar todos los planes, para llevar a cabo todo el orden social y todas estas cosas. ¿Me entiendes? Ahora, que la dictadura como ahora se va a caer. Es que mira, lo primero que tenemos que pensar, Luis, es que en Cuba no hay comunismo. En Cuba hay un Partido Comunista de Cuba y el hecho más relevante así, que yo me río muchísimo de eso, es que hayan quitado la estatua de Julio Antonio Mea, que es fundador del Partido Comunista, para poner tiendas de Gucci, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, en la Manzana de Gómez. Y ahí tú te das cuenta que el comunismo ha traicionado a sus figuras más importantes, a sus fundadores. O sea, el comunismo no existe en Cuba. El comunismo no existe en Cuba porque hay trabajadores de la India quitándole el trabajo a los trabajadores cubanos. El comunismo en Cuba no existe porque en Cuba hay un capitalismo de Estado. O sea, tu salario no alcanza para vivir. Ahora, cuando pasó el huracán, si en Cuba hubiese comunismo, cuando pasó el huracán y le lleve el techo a la gente, esa gente en el comunismo van a la tienda de materiales o a los almacenes de materiales. No es tienda, no hace falta dinero. ¿Por qué? Porque todo el mundo trabaja para el bien común. El que trabaja en la fábrica de techo hace techo para cuando a alguien se le rompe el techo tenga techo para coger. El que corta la caña la corta para que todo el mundo tenga azúcar en su casa. El que trabaja en el matadero mata a la vaca para que todo el mundo coma carne y no hace falta dinero. Eso es comunismo. Pero cuando a ti te pasa un ciclón por arriba, tú no tienes medios ninguno. A ti el salario no te alcanza. Es una cosa simbólica. Y cuando tú vas a luchar tu techo te dicen que tienes que pagarlo por encima de tu salario sin tener como. Eso no es comunismo. Eso es capitalismo. Usted está pagando por un bien. Usted está pagando a partir del resultado de su trabajo. En Cuba no hay comunismo. En Cuba hay un capitalismo de Estado. Si nosotros revisamos ahora, Luis, la historia de Cuba que nos enseñan en la escuela, por qué existió una revolución, por qué Fidel hizo una revolución. Porque el poder perteneció a un pequeño grupo, las riquezas estaban centralizadas en un grupo de familia, no había libertad de expresión, no había libertad de movimiento, no había libertad de reunión. Y yo pregunto, ¿y hoy qué tenemos en Cuba? Justamente eso. Es que hoy debería existir otra revolución cubana. Y que se cae. Claro que se cae. Eso no se sostiene porque nadie cree en eso. Nadie cree en eso. Cuando tú ves a los ministros explotando, cuando tú ves a los ministros explotando, saliendo por el techo, cuando tú ves esa discordia de que fulano sustituido del cargo, fulano reemplazado, tú te das cuenta que en eso no cree nadie, eso no se sostiene. Quienes sostenemos eso somos nosotros mismos, que creemos que ellos son omnipotentes, que creemos que ellos son omnipresentes, que preferimos quedarnos cagados, que preferimos eso, decir, en Cuba todo está bien, aquí está mal. No, no, en Cuba está mal también. En Cuba también está mal. Yo no te estoy diciendo que ahí está perfecto. Chucho, ¿y tú crees que cuando haya un cambio se podrá ir a Cuba de visita? Pero, bro, pero si es lo más natural, tú eres cubano. No, 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 que se vuelva un Puerto Rico o un país de droga y de mierda y acabe con todo su hijo. Pero es que en Cuba hay droga, Luis, en Cuba hay drogas. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, pero, por ejemplo, como en Puerto Rico que a las 7 de la tarde tienes que llevarte la luz roja porque te asaltan. No, pero Luis, Luis, en La Habana, en Piner del Río hay lugares donde tú no puedes caminar de noche. Ya, eso sí no sabía yo. Es que nosotros no somos de esa área. Nosotros somos desentreglados. Pero es como todo, caballero, en todos los lugares, en todas las grandes ciudades hay lugares muy violentos. En todas las grandes ciudades hay lugares donde tú sabes que si pasas por ahí algo malo te puede pasar. Y eso, y no es un caso exclusivo de que Cuba se salva de ese tipo de violencia. Yo pienso. Ahora tú llegas a Cuba, mira, ahora tú llegas a Cuba, y la juventud está loca por darse puñalada, por darse machetazo. En Cuba hay pistola y cuando no hay pistola hay pistones de tractor y hay RM y hay RPK y hay balines y hay pedacitos de cabilla con flecha y en Cuba hay violencia, hermano. En Cuba mueren gente por disparos. Eso no es un secreto para nadie. Ya, como nosotros somos del campo, no estamos muy en eso. Mira, pero eso es lo que hay. Mira, broder, cuando tú veas, por ejemplo, Cacho, diputado de la Asamblea Nacional en rehabilitación por consumo de droga. ¿Cómo tú? Para que me entiendas que en eso nadie puede creer porque eso es un circo. El diputado de la Asamblea Nacional, Alexis Leiva, Cacho, lo mandan a rehabilitación por consumo de droga. Un diputado de la Asamblea Nacional drogadicto. Eso para que tú te des cuenta que esa revolución lo perdió todo, broder, ahí no hay moral, ahí no hay principio, ahí no hay nada. Eso se sostiene por inencia porque nosotros no nos acabamos de poner de acuerdo y por no ponernos de acuerdo le hacemos el favor a ellos de estar divididos mientras ellos se siguen riendo. Pero mira, el día que se caiga eso, que pasen 15 años, mucha gente va a decir, coño, ¿qué falta hacía aquí un Fidel Catoradez? Pero mira, pero Luis, eso se dice, mira Luis. En Santo Domingo, en Santo Domingo, mucha gente dice, ¿qué falta hace un Trudius? Pero claro, pero tú puedes estar seguro que hoy en Rusia hay gente, y te vas a encontrar gente que dice, coño, que faltaría el comunismo. Como en Corea del Norte, mañana en Corea del Norte sacaban todos los Kim Jong-Jun eso. Y de aquí a 10 años tú llegas y te vas a encontrar gente que dice, coño, en la dictadura estábamos mejor. Pero eso es así. Pero eso es así. Pero la lógica... Que Obama era buena gente, todo el mundo que Obama sí. Ahora la gente dice que Trump es el bueno, que Obama no sirve. Bueno, pero es que, pero es que, pero es que a ver. Y para ti, para ti, ¿cuál es mejor? ¿Trump o Obama? Brother, yo no, mira, yo no vivo en ese país. Yo te voy a, yo te voy a emitir mi criterio. No voy a tomar el atrevimiento, me voy a tomar el atrevimiento de emitir mi criterio. Yo te voy a tomar el atrevimiento de emitir el criterio. Pero mira, Obama, Obama sucumbió a ese país en una deuda increíble con los chinos, gracias a todos los programas esos sociales y toda esa locura que él hacía porque del cielo no cae medicamento, del cielo no cae comida, del cielo no caen dólares. Eso hay que trabajarlo, hay que producirlo. Obama, Obama le pidió tanto dinero prestado a los chinos que es increíble en la deuda que metió Obama a Estados Unidos. Es serio, es serio. Busca en internet antes que te dé el infarto, busca en internet. Vamos a la otra parte. El nivel de desempleo aumentó con Obama. Los inmigrantes que fueron deportados con Obama, los números son alarmantes. Sin embargo, Donald Trump no ha inventado una ley nueva contra la inmigración. Donald Trump desde que está ahí el nivel de desempleo ha disminuido. A ustedes las aumentaron el salario mínimo. A ustedes le van a devolver mucho más tarses ahora que antes. Entonces dime tú mismo quién es mejor, Obama o Donald Trump. A mí, Obama. Perfecto. Tiempo es tiempo. Este hijoputa se debería de morir mañana. Pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no, 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 no. Tú no sabes quién dejó este país en una deuda externa fue Bush que lo que le dejó fue una papa caliente a Obama. Ok, pero Obama en ocho años pero atiéndeme, pero Obama en ocho años no supo mejorar esa situación. Donald Trump en este país ahora mismo tienen que vivir dos familias en un apartamento para poder pagarlo. Ok, pero eso no es de hace dos años para acá. Sí, sí, no se ve más ahora. Cuando yo llegué a este país un apartamento valía 3.75 es goblando aquí. Claro, pero ahora ustedes ganan más. Pero mira, te voy a decir algo, bro, mira, te voy a decir algo, te voy a decir algo con respecto a esto. Cuando pasa una mala administración por un país y deja el país endeudado y deja el país medio que en un stand-by ahí económico, un desastre económico, el tipo, la administración que venga después tiene el difícil trabajo de solucionar todo eso, de arreglar todo eso y no es el tipo que va a tener los resultados del 100%. No es el tipo que tú vas a decir ahora, coño, Donald Trump me arregló la vida. No, porque no puede, porque no puede, porque como dijo tu esposa, los problemas vienen desde la administración de Bush. Viene Obama, ¿cuántos años son? 16 años. Entonces, Donald Trump no va a poder, en cuatro años él no va a poder poner en cintura todo eso ahí. Entonces, es lo mismo que pasa aquí, mira, es lo mismo que pasa aquí en Brasil. Aquí en Brasil ahora aumentaron el precio del petróleo. Enseguida los camioneros hicieron una huelga, ¿correcto? Pero, ¿por qué aumenta el precio del petróleo tan estripitosamente aquí en Brasil? Primero, porque a nivel mundial aumentó el combustible. Segundo, porque aquí la Petrobras, que es la empresa más poderosa que tenía Brasil tuvo en algún momento, era privado. O sea, Petrobras competía directamente con el mercado internacional y los precios del petróleo aunque se mantenían caros porque esto es América Latina y nosotros tenemos nuestra cultura de ser muy explotados, los precios eran más desequibles que ahora. Cuando llega Lula con su peo de socializar y hace, y vira estatal la Petrobras, hay un gran porciento de la Petrobras que es estatal. Entonces, es el Estado quien comienza a controlar el precio del combustible. El Estado, como no quiera competir directamente con la bolsa de valores, con el mercado internacional, empieza a poner precios que nada tienen que ver con la realidad. En fin, con la corrupción la Petrobras se fue del parque. La Petrobras está en quiebra. Entonces ahora la Petrobras, para recuperarse de cuando Lula metió la pata, ahora la Petrobras tiene que aumentar todos los precios. ¿Y a quién le toca aumentar los precios? A Michelle Temer. ¿Y ahora quién dice la gente que es el malo? Michelle Temer. Porque la gente no se dio cuenta porque Lula lo estaba poniendo barato. Pero eso ahora cuesta. A largo plazo esas cosas cuestan. Nada cae del cielo regalado. Es lo mismo que pasa en Cuba. Mira, cuando en Cuba hay un cambio. Cuando en Cuba hay un cambio. Tienes una información muy equivocada. No, no, hay que respetar a cada cual. ¿Tú me entiendes? Tienes una información muy equivocada sobre este país. Es que yo no vivo ahí, por eso te he dicho que me voy a atrever a dar mi criterio, pero no sé. No, no, no. Tienes una información bien mal de esto. Cuando Bush estuvo en el poder por cuenta de todas las guerras que él formó gastó mucho dinero en esas guerras. Y no fueron miles ni millones. Fueron trillones de dólares que gastó. Y lo que le dejó fue a Obama a quien le dejó fue la deuda. Obama levantó este país. En los ocho años ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. A ver. Tú puedes buscar. Atiende. Pero serio, Lara. ¿Tú sabes por qué Obama quitó la ley de pies secos, pies mojados? No tienes ni la menor idea. Eso mismo lo hicieron por razones... Ajá. Y si lo sabes tú, y si lo sabes tú, déjame decirte que eres la única persona que sabe realmente por qué la quitó, porque hasta ahora no lo ha dicho. Eso la quitó porque ya estaban cansados de todas las cosas que hacen los cubanos aquí. Pero tú tienes la prueba de qué es eso. Está del siglo, la oportunidad que nadie tuvo aquí en este país. Pero ¿y qué fue lo que quitó Obama? A ver, ¿qué fue lo que quitó Obama? La ley de pies secos, pies mojados, que hacía muchos años que estaba esa ley. Pero es que fue demasiado... No, pies secos, pies mojados no es una ley, es un decreto presidencial de Bill Clinton. La ley es la ley de ajuste cubano que se mantiene en pie. Ley de ajuste cubano, pies secos, pies mojados. Así es como se llama la ley. No, pero no es lo mismo. Mira, atiéndeme, atiéndeme, ahora mira. La ley de ajuste cubano, mira, atiéndeme. La ley de ajuste cubano es de la década del 60. Bill Clinton. Todo lo que hizo él. Eso también incluye la ley de pies secos, pies mojados. No, no, no es una ley, pero Yara, entiéndeme que no es una ley. es un... lo que sea, pero también la quitó Obama por lo que fue, porque los cubanos, tú no sabes ni la mayoría de las cosas que hacen los cubanos en este país. Y ellos mismos fueron los que se dañaron. Pero el problema, pero Yara, Yara, atiéndeme, pero aquí nosotros estamos ahora suponiendo, especulando, porque Obama a ti no te ha dicho por qué quitó pies secos, pies mojados. En eso lo ha dicho nadie. Pero es que de suponerse, Chucho, tú sabes cuándo... No, mira, en su momento, en su momento, yo hice un video y yo fui de los primeros que dije, caballero, la quitaron, pero nosotros no supimos cuidarlo. No supieron cuidarla, no la supieron cuidarla. ¿Tú sabes por qué? Porque esa oportunidad ningún país la tenía. Esa oportunidad la teníamos nosotros. No, pero sí, sí hay. Mira, el otro día yo puse aquí justamente en la página una entrevista, un debate que además se lo recomiendo a ustedes, muy bueno, un tipo muy inteligente, Carlos Alberto Montaner. Yo se lo recomiendo. Es un tipo que para nada te va a decir consignas ni nada, es un tipo muy inteligente. Y yo no sabía, por ejemplo, que países como Camboya, que también sufrió una dictadura, también tiene ley de ajuste, tiene algo parecido. Y hay otros países que tuvieron dictadura como Cuba y tienen, que también tienen ley de ajuste. No es solamente nosotros. Yo también pensaba que era nada más nosotros. Te digo en los aspectos como, mira, México son personas que vienen acá y no tienen... México no tiene dictadura. Pero yo entiendo eso, yo entiendo, pero es que supuestamente dictadura. Ay, por favor. Y ahora, mira, mientras existe una democracia, mientras el mexicano vaya y se enfrente en la surna a la opción de votar por el candidato A o el candidato B para el futuro de su país, no hay dictadura. El mexicano sale por motivos económicos que es por lo que todo el mundo emigra en el planeta Tierra, que es una razón primitiva desde que se inventó el dinero. Todo el mundo emigra por problemas económicos. Ahora, están los casos de las personas que tienen dictadura que además del problema económico que es evidente porque la dictadura lo controla todo, tú emigras por un problema de que se violan tus derechos, de que tú solamente por pensar un poquito diferente ya tu vida se la hace un yogur en Cuba con actos de repudio, con todas esas cuestiones de persecución, todo esto. Ahora, México no tiene dictadura. El Salvador no tiene dictadura. Esos países no tienen dictadura. Ahora, vuelvo y te repito y les repito a los dos. Donald Trump no ha hecho ninguna ley nueva de inmigración. Él lo único que ha hecho es las leyes que ya están, cúmplanlas, que él no fue ni quien las hizo. Hagan cumplir la ley. Donald Trump hizo una ley nueva. Tú me puedes decir que Donald Trump hizo una ley nueva para los inmigrantes. ¿No va esto? Sí, ¿Cómo no? ¿Y cuál? ¿Cuál? Es que no. ¿Cuál? ¿Cuál? a los inmigrantes los tienen aquí al borde de la locura? Pero eso no es una ley nueva. Eso no es una ley nueva. Esa es la ley que siempre ha habido. Usted tiene antecedentes penales, tiene que irse. No, pero eran leyes que estaban guardadas prácticamente en el olvido y las está ejecutando. Ah, pero insisten. Pero mira, Yara, Yara, justamente, si estaban guardadas en el olvido, hay un problema de incumplimiento de la ley por parte de las otras administraciones. Ahí está la ley. Vienen aquí a trabajar, vienen aquí a luchar. No, pero el problema, no, 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 pero Yara, el problema es que mira, pero Yara, mira, atiéndeme. Donald Trump es inmigrante, la mujer es inmigrante, toda la familia de las mujeres son, ellos son inmigrantes. Pero llegaron a ilegal, pero llegaron a ilegal, no ilegal. Ilegal. ¿Dónde está la prueba de que Donald Trump llegó ilegal? Donald Trump nació en Estados Unidos, pero bueno, a ver, ¿cómo llegó ilegal? Ay, vida. Melanie Trump llegó con visa, no te pongas bruta, mira, atiéndeme, 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 atiéndeme. ¿Usted recogió sus papeles? Cuando se casó con Donald Trump y la familia de ella, Donald Trump le dio la visa de supuestamente genio. Eso lo dice, eso lo dijo Jorge Ramos en Univision. Serio. Eso lo dijo Jorge Ramos en Univision. Mira, vamos allá, mira, déjame explicarte algo, déjame explicarte algo que yo estaba hablando en estos días aquí en la página. Ustedes se quejan de que Donald Trump, Donald Trump lo que está haciendo es organizar la inmigración, que es algo que hay que organizarlo, porque estamos hablando del país más poderoso del mundo, donde todo el mundo emigra. Emigra el chino, emigra el mexicano, emigra el italiano, emigra el sirio, todo el mundo quiere ir para allí. Entonces tiene que haber un control estricto de inmigración, pero vamos allá, tú te quejas de Donald Trump con la inmigración, y por qué nadie se queja de Canadá, que es más difícil entrar, por qué nadie se queja de Noruega, que es el país con más alto índice de vida y es más difícil entrar, a Australia es más difícil entrar, Nueva Zelanda es mucho más difícil entrar, Suiza es mucho más difícil entrar, Finlandia, Islandia, Irlanda, todos esos países son mucho más difícil de entrar. ¿Y por qué protestamos nada más por Donald Trump? Porque no sirve. Ah, ya, ya, se acabó la discusión, Donald Trump no sirve. Bueno, ¿cuál es el que sirve? Fidel. Obama. Obama. Pero Obama dejó ese país en la ruina. No, equivocado. Muchacho, tienes una equivocación, tienes una... Sí, yo sé, yo sé, yo estoy equivocado porque cuando mira, 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 cuando te dan las cosas gratis, el ObamaCare, el ObamaCare, ¿tú tienes ObamaCare? Bueno, se lo quitaron ya. No. ¿Tú no tenías ObamaCare? No, para nada. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo tuve? ¿Pero si eso lo dio Obama y es buenísimo? ¿Por qué no me interesó tenerlo? Mira, ahora vamos a hacer lo siguiente. Si Donald Trump es tan malo, no te preocupes que en las próximas elecciones el americano no va a votar por él. Porque fue escogido democráticamente. Dios quiere. ¿Tú eres ciudadana americana? ¿Tú eres ciudadana americana? No. Entonces tú no puedes votar. Tienes que hacerte ciudadana americana ante las elecciones para que votes, para que votes en contra Donald Trump. No me interesa. Chucho, pero mira, el mundo está... Entonces tienes que quedarte ahí calladita a la boca y contenta con la decisión de la mayoría del pueblo americano. Chucho, mira, Chucho, Chucho, mira, aquí aunque pongan el presidente a Dios, la gente no va a estar contenta. No, pero en ningún lado, ven, pero mira, mira, Luis, 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 yo estoy seguro que si llegamos ahora, dime. quiero decir algo, mira, para todas esas personas que están escribiendo, todas esas estupideces no me están haciendo ningún daño, ni he comido claria, no me interesan los comentarios que escriban. No, no le hagas caso. Mira, Yara, 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 me va a hacer mi forma de pensar. Yara, déjame hacerte una pregunta, Yara, ¿quién deportó más gente? Barack Obama o Donald Trump? Donald Trump. ¿Seguro? Más deportó más personas, sí. Sí. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, las estadísticas dicen lo contrario, pero bueno, tú tienes tu propia visión. No creas eso, Donald Trump se mete donde quiera, en cualquier sitio. Enséñame, enséñame, enséñame la noticia donde dice que Donald Trump tiene más deportado que Obama. Bueno, te voy a enseñar eso, tengo que buscarlo en el teléfono, sea abusador. Rápido, si eso es Google, mira, mira, eso es Google, en Google tú pones ¿Quién deporta más? Barack Obama o Donald Trump y ahí te va a salir. ¿Seguro? Ponlo así mismo. ¿En cuánto están los números? A ver, dime, ¿en cuánto están los números? Te recuerdo ¿Cuánto están? Yo sí te lo voy a buscar, no, yo te lo voy a buscar, yo te lo voy a buscar. Porque date cuenta cuántos años tuvo Obama y cuántos años lleva Donald Trump. No, no, eso no tenía problema, yo te lo voy a buscar. ¿Tienes que sacar esa cuenta? No se preocupe, que yo te voy a buscar esa noticia, mira. Porque lo mejor que tiene esto es que yo sí tengo internet aquí delante de mí. A mí me encanta, a mí me encanta, por eso es que en Cuba no puedo dar internet. Yo tengo mi teléfono ahí, cojo la láctea y yo lo busco, yo no tengo problema con eso. Mira, vamos para, según el financiero, si tú quieres, te lo voy a poner, porque después tú dices cualquier cosa que yo... No, 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 yo creo lo que tú vas a hacer. No, no, porque no, porque esto es bueno. Mira, según el financiero, que además es un periódico, digamos, especializado en todas estas cosas de economía y con Donald Trump cae 25% de las aportaciones frente al último año Obama. Al último año, no a los ocho años, para que no me diga, oh, ocho años es mucho. Para que, por ejemplo, por ejemplo. Pero, ok, ok, perfecto. Pero, ¿cuánto tiempo lleva Donald Trump? Pero, pero te están comparando, pero te están comparando con el último año de Barack Obama, no con los ocho años de Barack Obama. Con el último año de Barack Obama, Donald Trump ha deportado 25% menos. ¿Tú sabes qué cosa 25% menos? Veremos, afín, cuando Donald Trump termine, veremos y después me vas a dar la razón. No, y si Donald Trump sigue al nivel que va, va a terminar con 50% deportados menos que Barack Obama. ¿Menos? Menos. Ahí está, menos. ¿Te lo vuelvo a enseñar? ¿No lo pudiste leer? No, 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 Va a terminar con 75% más que Obama. ¿Pero cómo? Si lo está haciendo menos. Chucho, Chucho, nos vamos. ¿Qué edad tiene tú, Chucho, ya? Estamos a 33. Ah, dile a Yara que esto es del 2 de junio, oíte, no sé a qué día estamos hoy. Esto es del 2 de junio del 2018, esta noticia. ¿Serio? Estamos del 2 de junio del 2018. Chucho, es actualizada. Bueno, dale Luis, nos vemos. Luis, no te vamos a volver más loco que tu mujer te ha metido en tremenda candela aquí, en tremenda balacera, que tú no estás para nada eso. ¿Tienes 33 años? 33, hermano. Chucho, tú verás que te coges los 60 y tú así voy a hacer. Hay una bola de chivado. pero, 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 pero eso lo podemos cambiar, oíte. Eso lo podemos cambiar. Es nada más querer cambiarlo. Vale. Te vas a poner viejo, no sigas cogiendo lucha, porque mientras más lucha sigas cogiendo lucha, más ellos, mira, te cogen ellos. Chucho, mira esto, Chucho, mira esto, mira, el tío mío, bajando el puente, ¿no? Le dice a un muchacho, mira ese cartel que dice, cuando un pueblo emigra, el presidente sobra, ¿no? y al otro día se lo llevó la seguridad del Estado. Eso es, eso es, eso es lo que está defendiendo tu mujer. Mira, Luis. Eso es lo que define, eso es lo que defiende tu mujer, men. Yo no estoy defendiendo Mira, Chucho, Chucho, estás en un error. Chucho, cuando todo en Cuba lo saben esa gente, todo. Claro, men. Chucho, a mí me han citado más de 10 veces en la ciudad, en la ciudad de Estado. Oye, ahora te van a volver a citar para que pongas en cintura a tu mujer. No, 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 pero mira, me han citado preguntando que por qué yo voy tanto, que de dónde yo saco dinero. Entonces me han preguntado a mí. Eso es para que tú veas, a ellos, a ellos le preocupa tu vida allí, a ellos le preocupa tu vida en todos lados. Ahora, una última cosa, un último detalle. Vieron qué lindo esto hablar y ustedes están en Estados Unidos y ahora tienen incluso una opinión totalmente diferente al presidente que hay en esos momentos en ese país y está en contra abiertamente del presidente de ese país y no pasa nada. y no va a pasar nada. Ahora tú te imaginas que nosotros tengamos este debate ustedes en La Habana y yo en Pinar de Río. Yo diciendo que me opongo, fíjate, yo usando las mismas palabras de Yara pero con la dictadura cubana. A mí no me gusta, están acabando. ¿Qué me pasaría? Voy para allá para el final de Río. Chucho, y esa cantidad de personas en Estados Unidos y en Cuba que se han pintado el Che en el pecho y eso. Bro, yo me tatué el Che. ¿Sério? Porque yo era un fin y no, espérate, porque yo estaba igual que tu mujer hasta que conocí la verdad. ¿Y te lo quitaste? No, le puse arriba de negado. Yo no me lo quito, a mí me gusta arrastrar con mis errores. ¿Qué pena? Si en Baco Chucho yo fumo en Baco. No, 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 mira, pena no. ¿Tú sabes por qué a mí no me da pena? Porque yo ando en Cuba, tú sabes que Cuba es Caribe y yo ando en Cuba en Bermuda, en Chol. Para que todo el mundo, no es para que todo el mundo vea, ando así porque es cómodo y cuando la gente lo ve, mucha gente me pregunta, bro, ¿tú estás loco? ¿Por qué tú le pusiste de negado arriba? Y ahí yo le explico, mira, yo pensaba como mucha gente aquí, lo que me vendían en la escuela y lo que yo veía en las informaciones que a mí me llegaban, el Che va aquí, el Che es un tipo volado y todo el mundo lo usa y aquí vienen los Yuma con Pulau del Che y Maradona con Che y todo el mundo con Che, el Che. Y Tyson pintaba el Che. Hubo un momento, no, pero hubo un momento en Cuba en que mucha gente se tatuó el Che y yo estaba en un mundo en Cuba, en el rap, en el que había un cierto, cierta desinformación de alguna manera y mucha gente tenía el Che como ese tipo, como el luchador, como el ejemplo a seguir de alguna manera y yo voy y me tatúo el Che después que yo me tatúo el Che, que yo cometo esa locura, ahí entonces empiezan a aparecer las informaciones reales sobre el Che. Ya yo lo había hecho. Sí, yo. Pero vuelvo y te reprodes, pero no estaba en San Juan. Yo soy fanático de él. No, no, todo está bien, tú puedes ser fanático de él. Yo te estoy diciendo que era un tronco hijoputa, brother, por todas las mierdas que hizo. No, tu respeto para ti, tu respeto para ti. Ahora, ahora, desde luego, desde luego, del Che hay una versión bastante poética. Existe un Che Guevara que cogió una moto un buen día y le dio una vuelta por América y lo único que se escribe de él es buena, cosas buenas. Sin embargo, ahora, Yara, por ejemplo, y tú quizás no, ustedes nunca van a ver lo que decía el Che de los mexicanos, lo que dijo el Che de los mexicanos. ¿Ustedes saben eso? No. ¿Qué dijo él? Te lo voy a poner, rapidito, rapidito, rapidito. Te lo voy a poner. Esto es rapidito. Pero fíjate, te voy a decir, tú viste de todas las cosas que nosotros hemos conversado y fuera en otro momento, fuera con otra persona, con alguien de la que está escribiendo y tantas sandeces, ya nosotros nos hubiésemos llevado los pleitos. Porque han escrito pero tantas, tantas historias. Yo, mira, el programa tuyo a mí me gusta. Yo lo veo mucho. Nosotros realmente lo vemos mucho, ve. Yo te digo, yo a veces sueno fanático, pero no es que yo sea fanático, que yo trato de ser consecuente con la realidad. Déjame ver, porque encontré una foto, pero bueno, yo quería buscarle un trabajo mejor. No te preocupes, yo te voy a enseñar lo que decía el Che de los mexicanos. Mira, en alfabetos gusanos, dice, en alfabetos gusanos. No, no, yo no, la gente habla mierda, yo no, yo, eso es, Claudia, pero Claudia lo está diciendo a otras personas ahí, porque Claudia dice. Mira, aquí es que mira, mira, el Che dijo, el Che dijo que el negro es indolente y preguicioso y gasta su dinero en frivolidades. En cuanto al europeo es más enfocado al futuro, organizado e inteligente. Fíjate, eso es racismo. Pero vamos allá, él dijo en algún momento que los mexicanos son un bando de indios analfabetos. Él dijo, debido a la falta de disciplina y rigor, habría sido imposible para los congoleses usar a las metralladoras para defender la base del ataque aéreo. Ellos no saben cómo lidiar con sus armas y no quieren aprender. Ahora dice, nosotros vamos a hacer para los negros exactamente lo que los negros hicieron para la revolución. O sea, nada. Esas son frases del Che, de ese Che que como tú ahora, yo en algún momento también pensé que el tipo era un fuere serie hasta que yo fui conociendo al verdadero Che Guevara, hermano. Y vuelvo y te repito, yo me tatué, yo no me pagué, yo no apagué el tatuaje del Che porque yo quiero, yo soy un tipo que a mí me gusta enfrentar mis errores, ¿sabes? Y me gusta asumirlo y yo lo asumo de esa manera. Yo le pinté denegado porque realmente en mi vida está denegado totalmente y vuelvo y te repito, eso le llama muchísimo la atención a la gente y de alguna manera me sirve para pasarle la información a la gente porque en Cuba había gente que me paraban para decirme eso, bro, tú estás loco, mira lo que tú le pusiste y ahí yo le explicaba. Yo creía que el tipo era un salvaje hasta que me empezó a llegar tan material y vi tal cosa y vi tal testimonio y vi esto y vi aquello y vi lo otro y entonces por eso es que está denegado hoy y ahí la gente me ha dicho guau. Y la pregunta, tú nunca creíste en la revolución, ¿no? O sí. A ver, a ver, a ver, a ver, yo no, porque si tú me dices a mí que yo siendo niño que yo creía en la revolución, no, yo siendo niño creía en Massive, creía en Bortus 5, creía en Superman, creía en el Pío Vardé que nunca le dieron un tiro, yo creía en todas esas cosas. Con la edad, con la edad y el fundamento para decidir en qué creer y en qué no, yo nunca creí en la revolución. Y eso lo sabe todo el que me conoce. ¿En serio? Porque sí, porque a veces tú puedes hacer esa pregunta y la gente te va a decir ah, y cuando tú eras pionero, no, no, cuando yo era pionero, cuando yo era pionero yo creía todavía en una pila, en los reyes magos, bro, yo creía en una pila de cosas, yo creía en el hombre en saco, bro, cuando era niño, ¿me entiendes? ¿Es mucho y el comandante sabía hablar? Yo creo que no va a ser. queda explotando. Mira, bro, yo siendo adulto, si tú te pones a analizar y si tú quieres te lo paso por privado, tú te pones ahora a escuchar un discurso fiel pero prestarle mucha atención a lo que él está diciendo y tú vas a ver que se trata de ocho horas haciendo confundir a la gente con palabras rebuscadas, con dogmas, con demagogia y que la gente en algún momento diga, este tipo está escapado porque la gente no lo entiende, la gente no entendía lo que él estaba diciendo y a nosotros los cubanos nos adaptaron a que cuando no entendemos lo que está hablando el otro y que está usando dos o tres palabras rebuscadas enseguida dijimos, no, este tipo está fuera de liga, este tipo es súper inteligente, no, 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 hay que cuestionarlo, hay que cuestionarlo. Para mí hay una cosa que es majestuosa, para mí hay un ejemplo que es el mejor del mundo y yo lo he publicado, que es cuando Fidel comienza a explicar el cruce que él quiere hacer entre las vacas aquellas famosas que si es el rojo y el gen negro. Yo te invito a que busques en YouTube las vacas rojas y negras de Fidel, algo así se llama el video, para que escuches la explicación de él con mucho detenimiento, con mucho, préstale mucha atención y después tú me dices a mí si en realidad él sabía lo que él estaba hablando. Porque además es un tipo que tenía la osadía de sentar alante de él a todo un equipo de científicos y médicos y tal y decir, no, espérate que aquí que voy a explicar soy yo y empezaba a darle para adelante y para atrás el casete y para adelante y para atrás el casete hasta que llegaba un momento que en seis horas de discurso ya la gente ni sabía ni tenía idea de lo que él estaba hablando. Pero como él seguía hablando de palabras rebuscadas y no sé qué, la gente diciendo qué inteligente compadre. ¿Qué fue? ¿Y esa gente en Cuba y esa gente en Cuba que cuando se murió él lloraba y eso? No, pero cuando se murió Hitler también lloraron en Alemania, por increíble que te parezca y si mañana coge catarro el dictador de Corea del Norte hay gente que va a llorar. En Miami hubo gente mira, en Miami hubo gente que lloró a Fidel. Claro, claro, mira que una mira que una trae a mí. Yo sé, a mí no me cabe duda. Escucho, ¿y tú crees que si Camilo hubiera sido presidente es la misma mierda? ¿O hubiera sido mejor? Ya Luis, ya yo no sé, yo he aprendido algo en la vida, yo no te puedo decir si Camilo estuviera vivo que hubiera sido porque no estuvo vivo. Es como que yo te dijera bueno y si hubiera mato no hubiera estado preso y si no hubiesen matado a Ochoa. El comunismo no sirvió porque cogió un camino malo o porque... No, al contrario, no, al contrario, como dijera Donald Trump, el comunismo no falló porque cogió un camino malo, el comunismo falló porque cogió el camino verdadero, el camino del comunismo. Dime un país que sea comunista, que sea feliz, que haya cerrado el libro, bueno, y vivieron felices para siempre. Dime uno. No, yo sé, no sé, no, entonces no, no, no es que haya cogido el camino malo, es que cogió el camino cierto, el camino del comunismo. Comunismo no produce, men, es imposible, es imposible que yo te di a ti que lo voy a dar de todo. ¿Tú crees que todos los días el aeropuerto de Miami lleno, el de Tampa lleno, el de todos los países lleno para ir para Cuba, se va a caer a esa hora? ¿Va a haber un cambio? ¿De qué forma? Si están cogiendo los billetes por todos lados. Pero es que el cambio está a lo que nosotros no nos damos cuenta. Mira, Luis, yo lo he dicho en varias ocasiones, nosotros lo que no nos damos cuenta, vuelvo y te repito, la dictadura somos nosotros todos. La dictadura no es Raúl Castro, Raúl Castro es dictador, es diferente. La dictadura somos nosotros, que permitimos que ellos sigan dictando, que ellos sigan en el control, que ellos sigan en el poder. Mientras nosotros sigamos separados por bobería, por tontería, atacándonos, ofendiéndonos, no conseguimos unirnos, brother, unirnos ni tan siquiera en una misma idea. No se trata de unirte para ir a tirar una piedra, una mínima idea. Mientras no nos sigamos uniendo, eso va a continuar ahí, porque los que sí evolucionan son ellos. Fíjate que nosotros no evolucionamos. Nosotros estábamos como estábamos hace 30 años, hace 50 años, haciendo lo mismo, siguiendo la piel, la letra, la misma manera de lucha, de la misma manera. Sin embargo, ellos se dan, ellos se dan, fíjate, ellos han evolucionado. Ellos antiguamente no dejaban entrar al cubano que se iba de Cuba. No lo dejaban entrar, ya no. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que tú vas a ir con dólares. Cuando tu mujer va para Cuba va con dólares y esos dólares se quedan allá. Esos dólares no viran y a ellos le hace falta. Se quedan con la familia, con cosas que le compra a la familia. Entonces está bien, pero el problema está, Yara, yo te entiendo y hay que ayudar a la familia y de alguna manera, pero para que tú entiendas, para que, pero mira, Escúchame que se pase. Ahora mismo tú me acabas de decir, cuando los cubanos nos unamos, entonces vamos a hacer algo productivo para Cuba. Pero es que ahora mismo, mira, hemos tenido una conversación. No nos hemos ofendido en ningún momento porque hemos hablado a otras personas y hemos hablado de cosas fuertes. No nos hemos ofendido. Entonces, todas esas personas que están escribiendo ahí son personas cubanas y no he visto una sola frase en un solo, en un solo comentario que hayan dicho algo feo. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿de qué tú me estás hablando? ¿De qué forma uno se va a unir? Si esos que están ahí escribiendo y están comentando son cubanos y todas las andeses de estupideces que han dicho, entonces me han dicho hasta que es que son tantas porquerías. No, pero ya te digo, no le das caso a los comentarios. A mí me escriben cosas perores y todos los días. Porque a mí me valen, a mí me valen. No, pero mira, tíndeme, Yara, 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 todavía tú estás aquí porque tú escribiste y yo empecé con la joder de Guadamal y tú de momento le dijiste a Lu, vamos a amarlo, vamos a amarlo. Yo estoy aquí todos los días, todos los días hay un momento del día que yo digo, bueno, allá va eso. Voy allá. A mí sí me tienen loco. Pero mira, no, rápido, lo que te iba a decir, Yara, mira, disculpa, Luis, disculpa, mira, Yara, yo sé que nosotros emigramos para mejorar personalmente primero y segundo para poder ayudar a las familias. Pero para que tú entiendas hasta dónde llega el nivel de todo lo malo. Tú haces compras ahí porque queriendo no, bueno, Luis te puede ayudar también en algún momento. A cómo está, serio, a cómo está el kilo de pollo ahí, donde ustedes lo compran. Serio. Bueno, mira, quieres que te diga una cosa, realmente, la carne aquí es más cara que en cubo. Sí, realmente. ¿Cuánto cuesta, no, pero vamos a ver, ¿cuánto cuesta el kilo de pollo ahí? No, aquí no es por kilo, aquí es por libra y es en dependencia. ¿Cuánto vale la libra de pollo ahí? No me pregunten, lo puedo chequear en el refrigerador, pero realmente yo no sé. Saca, saca, saca ahora una cuenta, saca ahora una cuenta después, tuya, muy tuya. ¿A cómo está la libra de pollo ahí y a cómo tú tienes que pagar la libra de pollo a tu familia en Cuba? Bueno, yo la compro en la caja que trae, son... No digas más eso, mira, para acá, eso no, 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 no me hable eso que te vas a enredar, te vas a enredar y uno está en el paquete y te enreda que después tú me dices que vas a ser chivado. Yo las compro en la tienda, las venden así. ya, 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 ahora sí. Yo compro en la tienda ¿Y tú crees que ahí en Miami, o sea, no sé, donde ustedes están viviendo ahora... Bueno, donde ustedes están viviendo ahora es más cara la carne que en Cuba. Sí. Ahora compara lo que tú ganas ahí y compara lo que gana un trabajador en Cuba y mira a ver quién la tiene más cara. No, yo entiendo lo que tú quieres decir, ¿no? En eso tienes razón porque realmente, realmente, si no fuera porque uno lleva la plata, quizás no tuviésemos el alcance de eso, ve, yo entiendo lo que quieres decir, ve. Pero si me pones... Tú sabías que en Cuba, Yara, tú sabías que en Cuba hay productos de necesidad básica, de la cesta básica, que tienen un 240% del valor. Ese es el valor al que se le ofrece el cubano al mercado, al 240%. Entonces, ¿cómo se supone, cómo se supone que un sistema, que un sistema que te paga 500 pesos que son 20 se usé, un ejemplo, te va a cobrar después a un se usé la libra de pollo? O sea, el gobierno te está pagando 20 libras de pollo en mes y más nada. El gobierno te está obligando a que tú caigas en la corrupción, a que tú de alguna manera luches, como decimos en buen cubano, y te lo busques por la izquierda o vayas a la bolsa negra. Pero todo esto es ilegal. Todo esto tú lo tienes que hacer con cuidado. Todo esto tú lo tienes que hacer con miedo. Y así se pasa la vida el cubano, Yara, con miedo para buscarte la comida, fíjate, la comida, para buscarte la comida tú tienes que ir con miedo, tienes que ir callado a la boca, escondido, no sé qué más. Y eso te da la sensación de que tú lo estás viviendo. Chucho, pero aquí también hay mucha gente inventando. No, pero inventando hay en el mundo entero, pero quien trabaja ahí no tiene que inventar. ¿Ustedes han tenido que inventar ahí? No, yo no, yo no. Si tú trabajas, si tú trabajas, y si tú trabajas, y tú, mira, Luis, pero Luis, mira, si tú trabajas y tú sabes que todos los meses tú ganas 1.500 y tú te consigues acomodar, apretar, para vivir con 1.100, a ti te sobran 400. Pero si tú ganas 1.500 todos los meses y tú gastas 2.000 todos los meses, a ti te faltan 500, tienes que inventarlo. Tienes que inventarlo porque del cielo no va a caer. ¿En cuánto te agarras? Está como en 8 pesos, ¿no? En 8. 8 pesos. Eso es lo mínimo. 40 horas son 320 pesos. Y el apartamento está en 1.000 y pico. 1.100, 1.200 pesos. Pero mira, Luis, pero hay otras opciones. No hay que casarse con la Florida. No hay que casarse con los lugares más caros. Ya usted salió de su país. Ya usted hizo lo más extraordinario. Yo cuando llegué aquí a Brasil, yo no pude buscarle una comunidad cubana. Yo no pude llegar aquí a Brasil y decir cuál es el estado que más cubano tiene que yo no quiero hablar portugués. Yo llego a un país que tiene una lengua diferente, tengo que aprender su lengua, tengo que aprender su regla y aprender a sobrevivir con ella. Ahora, si te va mal en la Florida, ese país es grandísimo. Y hay lugares, hay estados al norte donde el alquiler es mucho más barato y te pagan más. Entonces, ¿por qué casarse con lo que es lo que tiene migrador? Es lo mejor que tiene la libertad de movimiento. Por eso es que la gente en Cuba se va del oriente. La gente en Cuba sale del oriente. Mira, la gente en Cuba sale del oriente del país para la Habana porque hay más posibilidades. Sin embargo, cuando la policía te coge, te vira para atrás. O sea, el gobierno cubano ha deportado más gente que Donald Trump. Afijo. De La Habana para Oriente. Afijo. El gobierno cubano ha deportado más gente que Donald Trump. Ahora, eso es lo mejor que tiene la libertad de movimiento, hermano. la libertad de movimiento. Usted va para la Florida ahora. ¿No te da la cuenta en la Florida? Pruebe en otro estado y pruebe en otro estado. ¿Cuántos cubanos no hay viviendo en Kansas? ¿Cuántos cubanos no hay viviendo en Nueva York? ¿Cuántos cubanos no hay viviendo en Las Vegas? Por allá, por Nevada. No sé, yo no me sé a los estados de Estados Unidos. ¿Cuántos cubanos no hay por ahí y ellos te lo dicen? Yo no voy para Miami y yo no voy para Miami y yo no quiero ir para la Florida. Yo no voy para Miami, a mí no voy para Miami. Eso no sirve. Miami es estable en La Habana. ¿Me entiendes? Eso es... Tremenda peluquera, ¿eh? Oye, Chucho, Miami... Pero fíjate, Chucho, este país del año 95 ahora ha dado un cambio grande. No, pero todo, pero Luis, Luis, todo el mundo, mira, del 95 a hoy, Estados Unidos ha dado un cambio muy grande. Sin embargo, Estados Unidos no está fallido. El sistema no ha fallado. No está declarado en bancarrota. No hay una crisis económica. La gente no está desesperada buscando trabajo, haciendo unas colas de dos kilómetros para buscar trabajo. Porque eso ha mejorado. Sin embargo, del 95 para acá, ¿cuántas economías, una pila de países por ahí no han explotado? Mira Grecia, ¿cómo está? Mira Italia, mira España. Mira cuántos países, el 95 para acá, se han explotado, se han reventado y Estados Unidos no. Ustedes tuvieron la crisis del 2000, de los 2000, de la UBUS inmobiliaria. Tuvieron esa crisis fuerte, 2000, no recuerdo si es 2008, no recuerdo. Eso está bien. Pero eso es lo mejor que tiene. Pero mira, pero es que eso se estudia en Cuba, por suerte, por desgracia. Hay que estudiar la economía y el capitalismo. Y uno de los desliz que se le ocurre decir a los, que además está escrito en la metodología que hay que decirlo, es que las crisis en el capitalismo son periódicas. O sea, cada 20 o 30 años el capitalismo va a tener una crisis. Eso está ahí en la economía. Pero se sabe de esa crisis. Que puso que Miami es lo máximo. Tarjeta de crédito, siembra marihuana, vender petróleo, lo máximo en Miami. Mira, en Miami, si no están sembrando marihuana. Sí. Están... No, pero mira, Yara, Yara, pero Yara, mira, después tú le decías a la gente que los comentarios, y no podemos ser tan así. En Miami no está aquí, mira, en Miami, atiéndeme, atiéndeme, Yara, mira, mira. ¿Qué es lo que es en las noticias? Pero, pero el problema que, pero Yara, el problema, pero Yara, el problema que, mira, en Univision, en las noticias, para que tú tengas ideas de las noticias, en Univision, por ejemplo. Yo no estoy haciendo solamente por eso. Yo no me digo que... Bueno, para que tú veas, pero para que tú veas, mira, para que tú... Pero para que tú veas las noticias, para que tú... pero, pero, pero entiéndeme, entiéndeme, infelizmente, infelizmente, las noticias son cuando alguien hace algo relevante, sea bueno o sea malo. Las noticias no son, mañana no se va a porar un periodista, ahí en Miami, te va a decir, hoy es un buen día donde la mayoría de la comunidad cubana fue a trabajar, los niños fueron para la escuela y está todo el mundo aquí. No, la noticia es, cogieron a cinco cubanos haciendo no sé qué cosa mala, no sé qué más. Pero para hablar de noticias, por ejemplo, para que tú veas cómo son las noticias, cuando Donald Trump ganó las elecciones, empezaron a decir que los rusos habían intervenido en las elecciones, el sistema electoral. No pudieron demostrarlo, dejaron de hablar de eso sin darle una explicación a nadie. A nadie le dijeron, oye, vamos a dejar de hablar de esto porque no hay pruebas. Después empezaron a decir que los correos de Donald Trump estaban filtrados, tampoco hubo pruebas de eso. Después empezaron a decir que si Donald Trump tenía no sé cuántas y han dejado de hablar de todo lo que ellos han creado, de todo lo que ha sido noticia en algún momento que tú has podido decir, por ejemplo. De hablar, porque el problema es que de eso no han dejado de hablar. el problema es que esas cosas realmente han ocurrido. Y muchos cubanos que están en Cuba que ahora mismo están siendo enjuiciados ¿por qué? Por malversación de dinero, ¿por qué? Porque ha sido dinero que han traído de aquí para allá. ¿Para Cuba? Sí, sí. Hay muchos cubanos que con el dinero que hicieron aquí, con la estafa del Medicaid, con clínicas falsas, con tarjetas de crédito, con siembra de marihuana, con choques de carro, desfalcando los seguros y muchos de ellos sí están presos aquí. Te digo porque muchos de ellos los conozco que casualmente viven en Cuba ahora mismo. Pero el problema es que por eso tú no puedes decir ahora que en Miami todo el mundo hace eso. Yo conozco en Miami No, 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 no. No, no, no. Estoy diciendo que todo Miami. No, 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 no. Yo no estoy diciendo que todo Miami, no. Ya, entiendo. Que muchas gente en Miami se han dedicado a hacer eso. Yo no te estoy diciendo que todas las personas que viven en Miami, no. Exacto. Claro, porque yo te digo, porque yo conozco gente en Miami que llevan 30 años en Miami y tienen su negocio, tienen su empresa, tienen su trabajador y todo está bien. No tienen un helicóptero, no tienen un metro particular, pero están bien y no han tenido que hacer ahora, desde luego. Pero eso sucede con todo el mundo. Hay americanos también presos por lo mismo, no solamente los cubanos. Hay americanos también presos por hacer fraude. Hay de todo en la vida del señor. Eso imagínate, infelizmente es así. Definitivamente, pero por esa razón fue que desde un principio el cubano se choteó mucho aquí en este país. se choteó demasiado por esas mismas razones, por todas esas cosas. Yo continúo creyendo que el cubano no se ha choteado. Infelizmente, sí, existen esos casos, marcan muchísimo. Cuando sale una noticia esta, marca muchísimo, lo compartimos, pero tenemos que entender que somos tres millones de cubanos fuera de Cuba. Yo no sé cuántos millones de cubanos hay en Estados Unidos. ¿Cuántos hay presos? Hay 100.000 cubanos presos. por estafa en Medicare. Hay más. 100.000. Hay más de 100.000 hay más de 100.000 cubanos presos por estafa en Medicare. No, Medicare y trajete crédito. 100.000. Hay más de 100.000. Yo digo que sí. Y sí, creo que sí. Eso es todos los días. Con gente. Yo digo, yo digo, yo digo que no, yo digo que no hay 100.000. Yo digo que no hay 100.000. Y tenemos que tener en cuenta que somos, pero tenemos que tener en cuenta que si somos 2 millones en Estados Unidos, perfecto. Y hay 100.000 presos, ¿cuánto por ciento de la comunidad cubana es eso? Es que solamente hay 40.000 con deportación. Date cuenta. ¿Cuánto? Hay 40.000 por deportación. Y deja que empiecen a deportar a los que recogeron a la ley de ajuste cubano y están ahí diciendo viva la revolución para que tú la acaban de llegar a 120.000. Eso viene, eso viene. Ley de ajuste cubano nosotros estamos bien, porque nosotros somos la residencia C6. Estamos bien. Yo no te estoy diciendo, pero yo no te estoy diciendo tú, yo te estoy diciendo que cuando empiecen a meter a deportar a los que le dijeron, a los que llegaron a ese país diciendo ley de ajuste cubano, miedo creíble, toda aquella fárdua. Y hoy están diciendo en las redes sociales a Boca Barro. ¿Cuánto hay en la jugada? ¿Cuánto hay en la jugada esa? Que se han... Bueno, aquí en las redes hay unos cuantos. No, yo conozco miles. Aquí en las redes hay unos cuantos. Tienen de deportación, conozco muchos de ellos. Y eso, viene, viene cualquier cosa sobre eso, ¿eh? Algo sobre eso. Bueno, yo sé que eso viene por ahí, yo sé que eso viene por ahí. Yo no tengo problema, yo no tengo problema. Chucho, cualquier cosa, ponemos un negocio allá en Brasil. Yo, mire, me voy a ver aquí. No, aquí ahora la cosa está, aquí ahora la cosa está medio mala. Pero aquí sí, ¿no? Yo la pongo buena. Ve acá, ¿y por qué no ponemos el negocio en Cuba? Oh, mira, sería bueno. Porque no hay caro, malo. Ya, te voy a dar un consejo sano. Háganle caso a tu esposo todo el tiempo, háganle caso a tu esposo que tu esposo es el que mejor tiene la cabeza ahí. Tú eres muy impulsiva y a ti te va por hacer negocio con la dictadura que hay, te lo van a quitar todo y vas a pasar un susto y te va a caer del pelo. Es comunista, es comunista. Sí, pero va, pero coño, Luis, no jodas, comunista, mira dónde está la comunista, ¿sabes? Tú te imaginas a comunista en Santa Clara ganando 20 dólares al mes, ¿sabes cómo estuviera? Con un colchón, con un fogón de leña. Estuviera hasta aquí el comunismo. Yo no soy comunista, yo lo que me molesta que hay gente en mi país. ¿A cada qué tiempo tú vas a Cuba? No, brother, cada qué tiempo no. Yo voy cuando tenga tiempo y dinero, brother. Yo tuve la oportunidad de ir a Cuba. ¿Uno es el año, dos veces al año? No, no, mira, no, no, mira, te voy a decir cómo es la cosa. Yo llegué a este país en marzo del 2013 y fui en febrero de 2015, o sea, antes de los dos años, como unos días, unos días antes de los dos años y después volví a viajar ahora en el 2017 en septiembre porque fue cuando pude. ¿Qué es lo que sucede? Espérate, ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo regresé en septiembre, a mí en octubre me sacan del trabajo porque yo estaba trabajando en una empresa americana que tuvo que irse para Estados Unidos. Como a mí la empresa es quien me, quien me vota, no soy yo quien pidió la baja, a mí me dan una serie de beneficios que entreguen el capitalismo cruel, monstruoso y con ese dinero, con ese beneficio, yo me volví para Cuba porque yo soy de los que piensan que cada vez que yo tenga tiempo y dinero, yo voy para mi casa. Yo voy para mi casa. Cada vez que yo tenga tiempo y dinero, voy para mi casa. Venga, Chucho, y la pregunta, ¿tú nunca se ha metido contigo, compadre? Brobe, allá en septiembre cuando yo fui me llamaron para la policía un oficial de migración dice que eso era rutinario, que cuando tú estás más de dos años fuera de Cuba, te hacen esa entrevista de control. Algo así, una entrevista de control. Más nada que para decirme que ya yo era considerado migrado, que si yo me enfermaba tenía que pagar dentro de mi país. ¿Eh? ¿Y no te digo nada de las cosas de que se hablan aquí? Me preguntaron que con quién yo me... Ese tipo me preguntó. Nosotros días te vi con un morero que si te hubiera cogido lo que tú hubieras quedó a puñecer un morero grande defendiendo... Ah, sí, sí. Ah, mira, por ejemplo, ese es uno de los que cuando metan hoy, ah, metí el aire de ajuste cubano, paga, miedo creíble, y ahora está diciendo que si la revolución sí, para atrás. Porque ese tipo de agente... Chucho, pero... Ese tipo de agente... Tú sabes que el que tenga eso, como la mujer mía que tiene eso, se mete dos años sin ir a Cuba y se pierde, ¿eh? No, pero allá lo que... No, pero bro, allá lo que después tú vas y sacas el papeleo para que tengas el carnet de identidad y la libreta de abastecimiento, que yo no sé para qué tu mujer quiere eso, pero bueno, me refiero a la libreta de abastecimiento, no sé, pero bueno, cada loco con su tema. El problema es que no pertenece a los papeles pan, a mí me gusta el pan de la tienda. Lo que pasa es que eso le corresponde a uno como cubano, no es que no es que a uno, que para qué lo coges, eso te corresponde a ti como cubano. Pero igual, igual que mi pasaporte, igual que mi pasaporte, tú me preguntaste al principio, al principio de la llamada, tú me dices, ¿para qué tú quieres pasaporte? Porque me toca, porque... Sí, yo sé, pero para qué, para qué quieres pasaporte si no soportas lo que es en Cuba. Pero mi pasaporte, pero es que es pasaporte, Yara, pero tú tienes que entender que el pasaporte no tiene nada que ver con la política. Ven ahí que yo soy un agente de Cuba, un agente de la policía en Cuba. Chucho, ve acá, y el presidente de Cuba nuevo ahora. ¿Presidente? ¿Cómo el Miguel Díaz-Canel? Sí, ¿te gusta? No, el Miguel Díaz-Canel acaba de hacer la cosa más insólita del mundo moderno, del mundo consciente, del mundo occidental. Un país que tiene el agua a la altura del cuello, brother, y ese tipo se fue para Venezuela. Si eso pasa aquí en Brasil, le da un golpe a Estado. Porque fue a buscar apoyo de Venezuela. ¿Apoyo para qué? Pero si Venezuela se está muriendo hambre. ¿Apoyo para qué? ¿Apoyo para qué? Mandaron 12.000 toneladas de ayuda a Cuba. Y ahora cuando cae un aguacero en Venezuela, Cuba le vuelve a mandar 12.000 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela. Esas toneladas de ayuda humanitaria andan dando vueltas ahí desde los huracanes esos, Isma y María, esos que pasaron por Cuba. Andan regalándose las toneladas esas. Y toneladas para aquí, y toneladas para allá, y toneladas para aquí, y todo el mundo jodidos, y nadie ve eso, y nadie ve esa ayuda, nadie ve un colchón, nadie ve una lata de sardinas, y toneladas para aquí, y toneladas para allá, y nadie ve eso. Cabrón, se locura. Tú no sabes que si yo viviera en Cuba, yo fuera presidente del CDR. ¡Eh! ¡Ay, chucho, veo! ¡Luy! ¡Ay, chucho! Espera, mira, que estuviera mirando por el CDR. Yara, déjame hacerte una pregunta técnica, a ver, Yara, déjame hacerte una pregunta técnica. ¿Qué cosa es el presidente del CDR en Cuba? El chivatón de la cuadra. El chivatón de la cuadra. Yara, ¿para qué sirve el CDR? Lo que hace el CDR. Y yo vine para acá para este país con 19 años. ¿Qué tú me vas a preguntar a mí? Chucho, ¿y tú en Brasil te sientes feliz? Bro, yo no me siento feliz, yo no me siento feliz. A mí me faltan muchas cosas. Yo no me voy a adaptar a que nunca. No, pero no puedes pensar así. Mira, Luis, tienes que ser optimista. Mira, tienes que entender que ya estás ahí. Entender las reglas del juego, bro. Ya tú estás ahí, tienes trabajo y tienes que pensar que, bro, que estás viviendo. ¿Es que aquí nadie saluda a nadie, Chucho? ¿Aquí ni el vecino saluda a nadie? Pero, 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 pero aquí es igual, aquí es parecido, no es tan así, ¿no? Entonces, los días que la mujer tiene la administración es otro problema más. No tiene con qué hablar. Pero, pero, pero Luis, ya te digo, el problema es que tenemos que entender que estamos en un lugar diferente, que tiene sus reglas, que tiene sus costumbres. Chucho, ¿a ti te pasa eso? Que la mujer está en los días de la administración y no quiere hablar ni contigo. Bro, yo no, yo no vivo con mi mujer. Eso es uno, eso es uno, ese, ese posiblemente es el motivo más grande para mi infelicidad. Por eso es que yo no, yo no consigo ser feliz, brother, sin estar con mi mujer. Yo en estos momentos no estoy con ella. Pero como todo el mundo, vea, cada rato tenemos los cortes de circuito que tienen todas las parejas. Eso es normal. Lo que hace falta es que todo el mundo entienda que es normal tener esos cortes de circuito, que en algún momento uno de los dos tiene que ceder. En algún momento uno de los dos tiene que ceder. Ahora, Luis, lo que te iba a decir, brother, tienes que, hay que hacer de tripas corazón como decimos un buen cubano, brother. Ustedes están ahí desde el 95, men. Ya, si te pones a pensar, son un... ¿De qué es el 95? Yo de 93. Entonces, ya tú tienes que pensar, ya tú tienes que pensar, mi hermano, que tú llevas en ese país al 2005 son 10, al 2015, 20, 23 años. Tú no me puedes decir que tú no estás adaptado todavía. O sea, tú sí estás adaptado. No, no, ni un poquito. Pero Luis, que te estuvieras volviendo loco, men, en 23 años. Te estuvieras volviendo loco. Tú tienes que entender, tienes que sacarle provecho justamente a eso, Luis, a que ya llevas 23 años ahí. Ya tú has hecho una vida ahí, brother. Ya con 23 años hay gente que tiene... Mira, ya con 23 años ya hay gente que tiene hijos. Ya con 23 años hay gente que tiene una vida hecha. O sea, y ustedes tienen ahí 23 años, brother. Tienes que buscar la manera de sentirte bien que hiciste la manera. Ahora, una manera, una manera que te va a ayudar mucho, 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 mucho es sacarle el pie a Cuba. ¿En qué sentido? No es en el sentido de que dejes de ser cubano ni que dejes de extrañar Cuba. Eso es imposible. Sacarle el pie en el sentido de esas comparaciones. Eso no te va a dejar nunca sentirte bien en ese país. Las comparaciones. Tienes que sacarle el pie a las comparaciones. Tú llevas 23 años ahí, tú has hecho tu vida ahí. Ustedes lo tienen todo ahí, brother. No puedes seguir pensando ahora en Cuba y compararlo todo con Cuba y compararlo todo con Cuba como si estuvieras hace seis meses ahí nada más. Porque no te vas a adaptar nunca. Bueno, si yo te digo algo, tú no lo crees. Tú no, tú no lo vas a creer. ¿Cuánto tú crees que yo le dejé a Cuba el año pasado? El año pasado solamente. ¿Cuánto, cuánto? Tiene un cálculo. Esto es de hombre y que se me muera, coño, los hijos míos y yo te hablo de mentiras. Dime tú. No, pero no sé, no sé, no sé. Más o menos, más o menos, más o menos, más o menos. Tírala ahí, más o menos, un cálculito. No, no sé qué decir. 10 mil dólares. Yo le dejé a Cuba el año pasado 80 mil dólares. ¿Estás loco? Yo fui a Cuba 10 veces el año pasado. Pero, pero, pero entiende, pero mira ahora. Chucho, este año ya le he dejado 22 mil ya. Y mira, es que estamos. Pero ahora atiéndeme, ahora atiéndeme, Luis, atiéndeme. ¿Y por qué no una de esas 8 veces? ¿Por qué tú no dijiste nos vamos para Punta Cana? Pero acerqué a Chucho, si allá no conozco a nadie. Si es que no tenemos la familia en Punta Cana, tenemos la familia en Cuba. Acerqué a Chucho, acerqué allá. Acerqué, si la familia. Ahora vamos a sacar, ahora ayúdame, ahora ayúdame a sacar una cuenta. Luis, ayúdeme ahora. Ahora ayúdame a sacar una cuenta. Ustedes dejaron 80 mil dólares el año pasado. ¿Cuánta gente usted? Estoy diciendo, el año pasado, más el otro, a lo mejor te dé 70 mil más, más el otro 60 mil más. Yo lo dejo todo, en Cuba. No, pero vamos allá, vamos allá, vamos a esta parte, vamos a esta parte. Mira, el año pasado tú tenías 80 mil dólares, tú tuviste la oportunidad en ese país de tener 80 mil dólares para dejarlo en otro lado, que podría haber sido Cuba o no. Yo no digo nada más porque estoy en blanco. Espérate, pero mira, vamos allá, ¿cuánta gente tú conoces que al igual que ustedes fue muchísimo a esa Cuba y deja parecida esa cantidad de dinero en Cuba? No hay, no hay mucho, ¿no? Lo hay, lo hay, pero no hay mucho. Ahora te hago una pregunta, no, yo te aseguro de que es bastante. Ahora te hago una pregunta, ¿y dónde se mete ese dinero, maestro, si tú estás pagando en Cuba las cosas, 240% del valor? ¿Dónde se mete esa diferencia de 140% del valor? Tú dejaste 80 mil dólares. Cuando hayan mi gente igual que tú, estamos hablando de, estamos hablando de, ¿cuánto? 80 mil, más mil, yo no sé, saca la cuenta esa rápido, no sé, 8 millones, por ahí va. de las cosas que tú le compras a la familia, de lo que tú comes allá. No, yo estoy lleno, yo a mis amistades le doy, le compro cosas. Porque no solamente las amistades, ahora no, pero todo eso está muy bien. Mira, yo te voy a ser sincero, hermano, ese es tu dinero. Y qué bueno que tú, que trabajas, brother, tú trabajas como un mulo y qué bueno que tienes dinero para hacer esas cosas. Ahora, al revés no se puede hacer. De Cuba nadie puede dejar 80 mil dólares en ningún lado. No, yo sé que no, yo sé que no. Al contrario, tú gastaste 80 mil, yo estoy seguro que tú, mira, yo estoy seguro que tú gastaste 80 mil y tú hubieses querido tener un millón para dejar el millón con tu familia, con tus amigos, con no sé qué más. Entonces, justamente eso es otro punto para que tú entiendas y ahora que aquello no funciona, aquello está mal completo. Aquello está mal de pies a cabeza. De pies a cabeza, aquello está mal. Chucho, mira, estamos en un país que a mí, si me invitan a una fiesta un domingo, yo no voy en cualquier casa aquí. Porque te invitan y tú vas ahí, ¿no? Por ejemplo, mira, ahora mismo tú vas a un barbiquioso que dicen aquí, un par, que van a la mitad, y todo el mundo está en el celular. Todo el mundo... Ahora, pero mira, mira, Luis, Luis, acuérdate, con respecto a lo de la adaptación a estar ahí, acuérdate que llevan 23 años ahí y ustedes no han virado para atrás y tuviste la oportunidad de gastar el año pasado fuera de todos tus consumos ahí, tus cuentas, 80 mil dólares, brother. A ti no te va mal. Si tú consideras que tú apretaste todos los años... Mira, brother, si todos los años tú apretándote puedes dejar 80 mil dólares para el lado y 80 mil dólares para el lado, brother, en cuatro años te compraste una casa. La alquilaste, fíjate, la alquilaste, ya es una propiedad. En otros cuatro años te compraste dos porque tienes una alquilando, más otros 80 mil, otros 80 mil. Entonces, tú tienes la posibilidad de crecer en ese país a un nivel que todavía tú no te has dado cuenta. Lo que pasa es que es lo que yo te digo, tienes que sacar... Pero es que no me siento perdió aquí, Chucho. Pero y entonces, ¿en qué momento uno va a disfrutar con la familia en Cuba? Chucho, 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 lo que yo estoy trabajando, lo voy a disfrutar yo. El que quiera dinero, que lo trabajen. Exacto, sin ningún tipo de problema. Ahora, donde único no se puede trabajar para tener dinero es en Cuba. Esa cuenta está sacada. Mientras más tú trabajas en Cuba, menos dinero tienes. Esa cuenta está sacada y si no me crees a mí, vamos a buscar ahora todos los vanguardias nacionales del trabajo, héroes nacionales del trabajo que tú haces en Cuba y vamos a ir a sus casas para ver qué tienen. Un refrigerador, un ventilador, todo espocotado, acá derretido y hijos que nunca han ido al Parque Lenin. Buena pregunta, Chucho. ¿Cuántas personas tú crees que se sienten mal aquí en Estados Unidos? Que quieren mirar para atrás? No, pero muchos, igual que mexicanos, también se sienten mal ahí y quieren mirar para atrás para México y guatemaltecos y chinos y rusos y italianos y polacos. El problema es que eso no puede ser, Luis, una estadística que tú puedas tener presente para decir que ahí la cosa está peor o más mala que en Cuba. ¿Cuántos viran? A ver, ¿cuántos se sienten mal pero cuántos viran a quedarse completo definitivo en Cuba porque hay una pila que te dicen no, yo me repatré y voy para Cuba para atrás pero ya van con la residencia americana salen toda la semana van a Panamá compran cinco motorinas dos aire acondicionados y ya con eso tienen más dinero que el director de las Mejeiras. ¿Entiendes? Así cualquiera y yo no estoy en contra de eso porque ahí está el juego si el juego te lo permite hacerlo pues hazlo felicidades que bien que te va bien pero yo lo que quiero es que la gente sea consciente en cuanto a eso el hecho de que tú puedas hacer eso sería muy muy digamos muy hipócrita de parte de alguien que tenga esas facilidades y que después se pare y diga no, en Cuba todo está bien y yo estoy ahí todo está bien no, no, coño no digas eso porque tú tienes residencia de otro país en Cuba todo no está bien en Cuba todo está mal porque para tú poder ser persona en Cuba tienes que abandonar Cuba primero para poder ser persona entonces en Cuba está mal no está bien en Cuba estaría bien la cosa si estuviera un poquito parecida a lo que era antiguamente que nadie salía de Cuba así en manadas nadie salía a la desbandada así de Cuba era al contrario nosotros recibíamos polacos nosotros recibíamos gente de todos los países esos locos había migración en Cuba nosotros recibíamos por el oriente del país por Guantánamo un saco de gente de Haití y no al contrario que hoy la gente se está viendo para Haití hacer residencia entonces tenemos que entender y que nos quede claro que independientemente de que extrañemos Cuba porque es nuestro país porque es nuestra tierra porque es donde está la familia de nosotros porque es lo que nosotros conocemos pero está mal no funciona y no funciona por la sencilla y ana razón de que el trabajador trabaja un mes entero y lo que recibe a cambio de su trabajo del mes entero no le da para pagarse las cuentas de 10 días está mal todo te obligan a robar te obligan a caer en la corrupción y cuando te obligan a robar y a caer en la corrupción que era lo que les decía anteriormente ya te tienen sumiso te tienen a su merced te tienen doblegado ¿me entiendes? te tienen sin ningún tipo de iniciativa te tienen sin ningún tipo de decisión hay un tipo aquí que te está preguntando que cuántos ellos van aquí yo vendo gomas con cojones chucho ¿tú vende qué? gomas gomas de carro mucha goma de carro mucha mucha y mecánica y alineo carro y hago los civillones el único que que hace los civillones en Orlando soy yo el único ¿sabe lo que es eso? mira no 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 sé no tengo idea el civillón en Cuba la cremallera la cremallera ya venga acá Luis vamos a hacer una cosa mira serio serio y esto es una cosa goño sana bro al final yo le descarco a ustedes yo pensé que me iba a dar mal con Yara lo que Yara está en su locura y lo que está es para el chucho y eso mira esto es serio mira yo me expreso lo que siento expreso lo que siento no me gusta faltar el respeto a nadie no 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 mira vamos a hacer lo siguiente mira vamos a hacer lo siguiente coño y me encantaría que lo pudieran hacer incluso porque es hasta una oportunidad que ustedes van a tener de hacer algo diferente de hacer algo diferente que es bueno cada rato yo los invito a que ustedes vayan es de verdad compadre yo los invito a que ustedes vayan cuando Eliezer esté ahí Eliezer Ávila esté ahí en Orlando recuerden que Eliezer es un chamaco también con tremenda educación que no les falte respeto ella es incapaz de faltarle respeto a nadie ni de alzarle la voz a nadie yo los invito brother de verdad a que vayan al encuentro que va a tener Eliezer ahí en Orlando lo escuchen y quizás después si ustedes por ejemplo Yara ¿no? que tiene un criterio un poco diferente a los demás y ya vio como la gente reacciona enseguida frenético quizás si tiene ese temor después muy muy discretamente que se le acerque Eliezer y le diga mira yo creo en esto yo creo esto y esto y esto y que conversen conversen personalmente y ahí van a haber testimonios de otras personas ahí van a haber personas también que no coinciden plenamente en todo con Eliezer y eso es así y va a ser un debate bastante rico brother porque va a ser entre cubanos y yo de verdad compadre yo solo sugiero a ustedes me encantaría que ustedes fueran y principalmente porque van a ser algo diferente ¿qué día es eso? ¿qué día es? yo creo que es el día yo voy a ver después yo voy a si Eliezer lo publica yo voy a publicar qué día van a estar en Orlando específicamente pero de verdad yo creo que es una oportunidad buenísima Luis y Yara de verdad no se lo pierdan vayan porque va a ser algo bueno y ahí van a escuchar van a escuchar opiniones de otros cubanos van a escuchar Eliezer también que es un muchacho que está súper preparado de verdad que sí y cualquier duda que ustedes tengan cualquier coño pregunta la pueden hacer ahí o se pueden acercar después con Camo o Eliezer mira yo yo creo que no y pueden debatir y va a ser un debate bastante rico brother porque ustedes saben con lo cuento y repito él nunca le va a faltar el respeto a nadie ni le va a gritar a nadie ni nada vayan de verdad es bueno Lucho ¿cuántas personas de que tú hablas con ellos defienden la revolución? bueno que yo converse con ellos es muy difícil generalmente la gente que defiende la revolución no conversa grita ofende y todo esa bilebosa claro pero 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 Luis el problema es que hay gente que dice defender la revolución pero es incapaz de de defender su argumento de exponer un argumento sólido de por qué defiende la revolución ¿me entiendes? porque no es decirme a mí yo defiendo la revolución porque la educación es gratuita y la salud es gratuita no porque ahí también hay hospitales públicos y son gratis las escuelas públicas son gratis ¿me entiendes? entonces yo creo que esa no es ese no puede ser el argumento entonces se te van por ahí cuando no tienen más argumentos te gritan me ofenden no sé qué más y se acabó el debate yo considero que digan que digan que digan que digan que defienden la revolución hay dos o tres ahora que la defiendan de verdad de verdad de verdad hasta ahora no conozco ninguno porque hasta ahora nadie se me ha conectado desde un parque desde un punto wifi nauta eso en Cuba o sea para defender la revolución estando fuera de la revolución yo lo considero una cosa súper loca yo lo considero una cosa muy sin sentido y más hoy que la revolución necesita más que nunca a su revolucionario ¿por qué? por todas las razones habidas y por haber porque la revolución hoy está expuesta más que nunca está demostrado más que nunca que es ineficiente que no produce nada que es incompetente totalmente que es irresponsable entonces yo considero que hoy más que nunca la revolución necesita a sus revolucionarios produciendo apoyándola trabajando donde hay que trabajar tú te imaginas Luis tú sabes la escasez de papa que hay en Cuba que está perdida la papa en Cuba ahora tú te imaginas que ese millón ahora tú te imaginas que ese millón que desfiló el primero de mayo bro tú te imaginas ese millón de personas que desfiló el primero de mayo ese millón de personas en Habanacampo sembrando papa un millón de gente sembrando papa se acaba la crisis de la papa en el territorio occidental yo cada vez que voy como papa chucho ven acá pero Yara Yara pero tú puedes pagar la papa Yara porque tú llevas dólares quien está dentro de Cuba apenas puede pagarse una libre papa porque está súper cara la dieron por la libreta la dieron por la libreta chucho ven acá una pregunta y por qué van tanta gente de Miami a Cuba a arreglarse la boca y a verse la vista y a llevarse los medicamentos allá por chorro porque cuando tú llegas en Cuba le vas a pagar con dólares al médico que no le alcance el salario tampoco hacen la culpa no 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 vamos para acá vamos por parte vamos por parte chucho ahí en el avión cuando yo voy para Cuba mucha gente dice no yo voy a Cuba ahora a sacarme una muela por debajo de la mesa a verme la vista ok ahora vamos a ahora vamos a vamos a ahora tú me haces escucha escucha cuando yo viro para atrás es mucho el medicamento que le sacan a la gente de las maletas no todo eso está muy bien pero ahora vamos para mira pero acá cuando esa mira vamos para que si yo lo veo bien o mal si tú lo veas mal porque si tú criticas tanto eso tú no tienes que ir a arreglarte la vista ni hacerte nada no pero yo lo veo yo lo veo yo lo veo mal yo lo veo mal y te voy a explicar por qué lo veo mal yo lo veo muy mal yo primero te voy a exponer por qué suceden esas cosas esas cosas suceden porque ahí ahí donde tú estás en los Estados Unidos digamos que la parte estomatológica es muy cara es caro eso es caro en el mundo entero ahora cuando tú llegas en Cuba tú le vas a agradecer al médico y le vas a agradecer al médico con 10 pesitos con 20 pesitos ya le diste la mitad o casi el salario el mes entero ya tú pagaste ya tú practicaste capitalismo por un servicio médico no es gratis tú pagaste por el servicio aunque sea voluntariamente pero tú pagaste por ese servicio ahora ¿por qué yo lo veo mal? yo lo veo mal porque ustedes en ese país tienen la posibilidad de arreglarse la boca porque ustedes en ese país tienen la posibilidad de pagar el arreglo de boca yo no sé si lo van a pagar en 10 meses si lo van a pagar en 20 años pero existen millones de posibilidades de pagar que se arreglen la boca ahora usted ahora cuando digo usted me refiero a la comunidad cubana que hace esto no, no es a ustedes dos ahora cuando el cubano va desde Estados Unidos a Cuba a arreglarse la boca en Cuba los materiales son insuficientes el cubano que no tiene dólares el cubano que no tiene que regalarle al médico tiene que enfrentarse a una cola y que le diga hoy no tenemos empaste hoy no tenemos amalgama hoy no tenemos no sé qué hoy no tenemos ¿por qué? porque se gastó en el que sí puede pagar con dólares en el que no tuvo valor de trabajar y pagarlo donde vive yo no voy a Cuba a arreglarme la boca yo lo juro aquí mucha gente va así es que te voy a decir una cosa el 90% de las personas que viajan desde aquí de Estados Unidos o de cualquier otro país que viajan a Cuba el 90% van a chequearse a los médicos te lo digo de corazón pero si no yo lo sé yo los he visto delante de mí yo los he visto delante de mí yo voy a hacer menos el canal y si voy a hacer no sé qué cosa llevan medicamentos así pochorro la eritromicina la tetaciclina el tetinastato todas esas pastillas se las llevan pochorro pero claro Luis Luis el problema es que mira vamos allá la citromicina que es uno de los medicamentos que más dinero cuesta en Cuba cuesta como 27 pesos ¿no es verdad? 27 pesos una cosa así la citromicina no la citromicina es una de las que cuesta más y cuesta 14 pesos y pico no pero hay un antibiótico que cuesta como 37 pesos una cosa así es otro antibiótico sí en fin bueno vamos a suponer ese antibiótico que es el más caro vamos a suponer que cuesta 20 pesos el problema es que estamos hablando de una persona dentro de Cuba que gana 500 pesos al mes 20 pesos por un medicamento cuando tú saques la cuenta lo que tú tienes que gastar para vivir esos 20 pesos te duelen es caro para ti es caro ahora 20 pesos para nosotros que estamos fuera de Cuba no es caro es un dólar es un dólar con un dólar con un dólar tú te compras ahí ¿qué? una Coca-Cola brother ¿entiendes? sí entonces por eso es que la gente por eso es que yo lo veo mal mira yo lo veo mal ¿sabes por qué? Luis yo lo veo mal Luis yo lo veo mal ¿sabes por qué? mi hermano porque tú que eres un tipo que trabaja tú trabajas como un mulo y te largas el lomo trabajando y tú tuviste 80 mil dólares el año pasado para viajar para ayudar a tu familia etcétera a ti te sobraron 80 mil dólares apretándote tú no tienes vida millonario pero tú te apretaste y de alguna manera Chucho mira Chucho vaya mira Chucho mira yo no tengo ni celular vaya no perfecto pero es lo que te digo pero tú te aprietas y el dinero tú exprimes tu economía y me voy pero ahora tú exprimes tu economía y tú tuviste de alguna manera el año pasado 80 mil dólares para poder viajar para ayudar a tu familia ahora tú te imaginas que tú sabiendo que tú puedes el año que viene apretarte y tener 80 mil dólares tú vayas a Cuba a quitarle los medicamentos que no puedes eso que yo veo mal yo nunca traigo nada allá por eso yo veo eso mal yo quisiera yo quisiera que tú vieras en el aeropuerto cuando tú vienes para Miami como le sacan a la gente el medicamento de las maletas o se lo llevan por chorro no se llevan una tirita ni dos tiritas por chorro yo sé no lo sé y eso está mal porque si tú criticas el comunismo tú ni tienes que ir allá a relarte una muela ni tienes que hacer nada de eso ya y la vete claro Luis pero es lo que yo te digo si tú me dijeras si tú me dijeras hoy yo trabajo como un animal en este país y no hay dipirona yo te digo bueno brother tienes que ir a Cuba entonces yo te entiendo por qué tú la sacas de Cuba pero cómo tú la vas a sacar de Cuba que es donde no hay cuando tú llegas a la farmacia que incluso los médicos a veces te dicen en el cuerpo guardia mira te voy a mandar este tratamiento pero ni vayas a la farmacia tú tienes familia afuera dile que te lo manden esta es la receta porque en la farmacia no hay eso está en falta porque tú vas a ir a quitárselo a esa gente a hacer si tú lo puedes pagar ahí tú tienes mil programas del gobierno ahí que te dan medicina tú tienes mil programas del gobierno ahí que el médico te atiende gratis porque tú vas a ir a Cuba a quitarse lo que no puede pero además vas a Cuba a decir porque toda esta gente en su mayoría como resuelven sus cosas en Cuba y no lo resuelven ahí entonces dicen gracias a la revolución la revolución es tan buena que yo estando en este país voy a Cuba y me atiendo si te atiende pero es capitalismo porque tú estás pagando por el servicio médico con ese regalito que tú le haces al médico ese regalito coge 5 pesitos coge 10 pesitos coge 20 pesitos 10 pesitos es la mitad del salario del médico cubano tú te imaginas que tú vayas ahí ahora al hospital en Jackson a Jackson ahí en la Florida y tú le dices al médico te voy a coño te voy a hacer un regalo porque me atendiste la muela te voy a pagar la mitad del salario tuyo mensual claro 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 entiende eso para mí es una cobardía bro eso es una cobardía eso no lo hagan bro no lo hagan no lo hagan porque yo nunca he visto a nadie en Miami dando gritos porque ha faltado la citromicina en Miami eso no existe gente en Miami diciendo se acabó la dipirona en Miami no hay dipirona ahora en Cuba sí cuando yo fui en septiembre en Cuba no había dipirona yo fui cargado de medicamento a la potencia médica cuando fui yo fui en enero cuando yo fui yo fui cargado medicamento para la potencia médica porque no había entiende ahora yo no puedo ir allí entonces cuando yo veo allí desde luego siempre hay alguien de la familia que te dice te hace falta algún medicamento porque estamos adaptados a eso sabemos que hay mucha gente que viaja para eso para eso no para ver a la familia pero bueno se aprovecha y te hace falta algún medicamento oe no yo no quiero ningún medicamento mira Luis mira Luis te voy a ser sincero mira te voy a ser sincero yo soy asmático yo descubrí asma en mi vida después que yo aprendí a fumar en la secundaria en el noveno grado o sea en el noveno para décimo grado después que yo fumé en mi adolescencia juventud yo comencé a tener algunas crisis de asma y finalmente tengo asma yo desde luego yo le achaco mi asma bronquial al cigarro porque antes de fumar a mí nunca me había pasado esto esto aquí el tratamiento del asma aquí es gratis brother si llegas al policlínico te registras como asmático o sea el médico te diagnostica con asma y a partir de ahí te dan una tarjeta donde esto es gratis sin embargo esto yo lo pago ¿sabe cuánto me cuesta esto a mí aquí? 34 reales o 32 reales es caro sin embargo ¿sabes por qué yo lo pago? porque yo tengo asma por fumar yo no tengo asma porque yo nací con asma brother y si yo voy y yo recojo uno de estos gratis yo he visto esto en falta brother yo he visto socios míos que son asmáticos que me han dicho está en falta es gratis tengo que comprarlo de madre tengo que comprarlo y yo no quiero quitárselo a una gente que esté jodida de verdad brother yo tengo asma porque yo fumo cigarro yo tengo asma porque yo fumo cigarro no porque yo nací asmático y yo no quiero quitárselo a nadie brother si yo lo puedo pagar yo trabajo a ser yo no puedo comprarme un carro para yo comprarme un carro tengo que pedirle dinero prestado al banco y enredarme la vida entera y pagárselo yo no quiero carro yo no quiero carro porque no puedo pagármelo yo sin pedirle dinero prestado al banco pero con mi trabajo a mí me da para comprarme esto brother yo no tengo que ir allí a quitárselo gratis a nadie brother para que le falte después un niño quizás o a una persona mayor ¿te imaginas brother? que yo vaya a coger esto gratis y mañana me entere que mi vecino tiene tremenda crisis de asma no se que más una viejita y tuvo que ir para no se donde para el hospital y no todos jodidos porque no había en el programa este del gobierno que es gratis y mi cargo de conciencia después coño se lo quité yo que tengo asma porque fumo por una guajira por una guajira con fumar no brother claro claro tú sabes también pero yo no voy a Cuba entiendes pero tampoco Luis tampoco voy a Cuba a buscar esto aquí lo venden es lo que les decía a mi familia siempre hay quien de la familia que te dice eso oye quieres medicina caballero ahí hay medicina mira brother mi hermana vive en ese país mi hermana vive en ese país esto es cómico esto es personal pero es cómico mi hermana vive en ese país mi hermana en estos días quiso mandarme ¿eh? ¿vive en qué lado ella? en Miami ahí 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 en Estados Unidos mi hermana en estos días quiso mandarme unos unos tenis que vio barato por allá que se yo oye te gustan estos tenis tan baratos si me gustaron ah te los voy a mandar ah está bien mándamelo después me llama y dice mira te mandé vitamina C te mandé toxin te mandé pero si aquí hay todo eso que aquí hay todo eso yo no voy a pedirte algo que aquí hay que yo lo consigo pagar brother una vez yo publiqué en la página una o dos veces que yo estuve enfermo con bronconormonía a mí me mandaron un antibiótico que aquí cuesta 127 reales si yo voy al hospital al policlínico de este público es gratis es gratis pero yo lo pago aunque me joda yo lo pago porque yo trabajo porque tengo un trabajo y lo puedo pagar pero es que yo sé que hay gente que está jodida y que no puede pagar 120 reales por un antibiótico y que cuando llega allí no hay y no puedes pagar a 120 reales y a mí me gusta eso brother para mí a mí me parece que estoy abusando a mí me parece y yo mientras trabaje brother yo no quiero gratis nada yo quiero pagarlo todo tú sabes lo que yo quisiera un trabajo que me permita de verdad pagar todo lo que yo sea capaz de consumir y yo no soy tan consumista brother de verdad que no pero es lo único que yo pido un trabajo yo quiero trabajar para poder pagar lo que yo consumo yo no quiero nada gratis yo no quiero nada gratis brother lo gratis es muy caro lo que sea gratis lo que a ti te digan que es gratis es muy caro es muy caro al final es caro al final es caro exacto hombre eh 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 mmm voy a publicar mira voy a publicar en algún momento voy a publicar voy a ponerme para eso brother para publicar cuando cuando el IES pase por Orlando traten de ir a hacer de verdad un esfuerzo de verdad mira no se van a arrepentir no se van a arrepentir y al final es para hablar de Cuba que Cuba a todos nos duele y a todos nos gusta hablar de Cuba una pregunta si hay que ir allá a tirar el pie a Cuba brother si esa es la decisión y ese es el camino que de verdad va a ser el del paso hay que ver en su momento pero yo soy en contra de la violencia Luis porque si yo apoyara una visión armada brother yo entiendo que lo primero que va a hacer el gobierno es usar como escudo humano yo entiendo que el gobierno va a usar escudo humano porque además el gobierno cubano es profesor de jamás y eso es lo que hacen esa gente por allá entonces tú sabes lo que va a pasar con esto esto es política brother esto es muy cochino si ahora nosotros decidimos irnos 10.000 cubanos para Cuba cargados de armas y hacerle la guerra a la dictadura vamos a tumbarlo con las pistolas somos 10.000 gente caernos a tiros perfecto los primeros dos muertos los van a sacar por el noticiero por el periódico por todos lados y van a decirte a la gente en Cuba le van a decir 60 años de revolución que ellos dicen que está mal y aquí nunca salió un tiro a nadie en la calle sin embargo vienen ellos en nombre de la paz y es a tiro limpio en la calle ellos los que quieren la paz ahí perdiste ahí perdiste porque si cuando pierdes el apoyo popular perdiste maestro eres tú contra todo el mundo eres tú contra la dictadura o sea contra los dictadores contra el ejército y eres tú contra el pueblo ven acá chucho y si hacemos lo contrario recogerle el dinero para para ayudarles en la escuela y esas cosas hay que ver recogerle el dinero para qué porque el dinero es bueno Luis y el dinero hace falta para cualquier causa brother porque para hacer oposición hace falta una serie de recursos y además de una serie de recursos estamos hablando de personas que tienen una vida y que de alguna manera consumen gastan y es bueno ahora para ayudar a las escuelas hay que ver en qué medida porque nosotros no hacemos nada ahora con recoger 6 millones de dólares y llenar las escuelas de Cuba de libreta porque al final no le van a decir a los pioneros no le van a decir de verdad de qué cosa es ese dinero a los pioneros jamás le van a decir este dinero lo recogieron cubanos que viven fuera de Cuba que quieren una Cuba libre de dictadura no van a decir eso ¿entiendes? entonces hay que ver qué tipo de ayuda y cómo sería esa ayuda yo yo soy enfermo al dominó yo voy a Cuba empiezo a las 12 días hasta las 5 de la mañana el dominó enfermo al dominó y eso es un viso que tengo yo cuando vaya cuando vaya por Orlando cuando vaya por Orlando te voy a coger y te voy a ir tremendo entrepalos no, 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 no yo soy buenísimo Chucho pide eso no, pide eso te voy a coger y te voy a moler en el dominó pero hay que comprar un dominó nuevo que con fichas marcar no me vas a matar nuevo, nuevo Chucho, mira yo he llevado a Cuba 33 el dominó regalé 7 en un club del pueblo mío a los 2 días fui a los 2 días fui Chucho y se lo robaron todo no hubo un dominó más ahí es que es la necesidad la necesidad es difícil mira bro que yo estoy tan bueno en el dominó que ya creen que yo tengo sensores en los dedos que cojo la ficha bajita no sé qué cosa yo no tengo una sensoria yo eso es el arte mío esa yo estoy bueno en eso entonces me están inventando ya que a lo mejor yo tenga que conocer ellos que conozco la ficha entonces yo llevo el dominó y regalo y llevo nuevo otra vez pero es bueno brother pero es bueno brother tú sabes es bueno Chucho a los 2 días a los 2 días fui y se llevaron los 7 dominó nadie sabe quién se lo llevó pero yo sí sé quién se lo llevó se lo llevó jefe del club pero es que se lo llevó jefe del club porque jefe es un club donde se juega dominó y no tiene dominó se lo llevó a él Chucho tú sabes lo que tenemos que ayudar tú sabes lo que tenemos que ayudar a las muchachas esas de que se salvó en el avión mira mira hablando de eso mira mira hablando de eso hay un muchacho que se llama Eris Concepción a él le entró a la directa de Eliecel Eris Concepción yo no sé si ustedes vieron en algún momento cuando los huracanes que esto que pasaron por Cuba que Álvaro Torre mandó un dinero a Cuba a los afectados por el huracán Álvaro Torre encantante ustedes no vieron eso este muchacho Eris Concepción que es un tipo que es amigo personal de Álvaro Torre y un tipo que ha hecho esto varias veces él ayer estaba diciendo justamente en el programa Eliecel que él tiene una ayuda para esta muchacha la sobreviviente del lamentable accidente él tenía mil y tantos dólares tenía una silla tenía una silla de ruedas tenía medicamentos tenía todas estas cosas sería bueno que ustedes lo busquen mira si tú buscas la directa de Eliecel de anoche tú te vas a fijar donde dice Eliecel Ávila Eliecel Ávila transmitió en vivo con y te van a aparecer una serie de nombres si quieres lo puedes ir buscando en esa serie de nombres que son la gente que va participando en la directa así como en algún momento aquí va a aparecer Chucho de Chucho transmitió en vivo con Yara Love, Luis no sé qué busquen a Eris Concepción le escribes por privado y se lo dices mira yo quiero ayudar a esta muchacha que es sobreviviente porque además él lo lleva él lo lleva y él graba el video estando en Cuba entregando las cosas mira se reunió tanto aquí está mira este es el medicamento esto fue lo que se hizo esto es lo que te mandaron y todo eso queda plasmado en video eso queda como testimonio visual la prueba y de verdad Luis de verdad búscalo Eris Concepción yo quisiera yo quisiera porque yo sé que eso le va a hacer falta no sí brother sí sí y es algo que hace muchísima falta y te voy a ser sincero yo compartí yo compartí que quizás mucha gente no lo entendió porque yo lo compartí desde un link y no aparecía nada escrito lo que era en realidad era solamente un link que yo compartí ese link tiene una un tratado que se firmó en Montreal Luis en el año 99 en la convención de Montreal se firmó un tratado que era justamente trataba esto de accidentes de cuestiones de transporte y todo esto y Cuba comenzó a ejecutar ese plan ese tratado en el 2005 en un tratado que habla de que las familias de cada víctima de este lamentable accidente podían recibir de indemnización entre 120 y 160 mil dólares algo que sabemos que en Cuba no va a tener lugar porque qué abogado en Cuba va a tener valor de demandar al gobierno cubano eso no existe la mínima posibilidad y es lamentable mira aquí está mira Rachel Rachel Vázquez Aria fíjate aquí que escribió es la esposa de Liceer Ávila el nombre que ella está dando aquí es el nombre del muchacho Eric con C-H Concepción Kikutis con Q todo el tiempo Kikutis estás viendo el comentario sí perfecto anota ese nombre Luis entra en contacto con Eric y le dice que tú estás interesado en ayudar a esta muchacha que él va en estos días a llevarle esa ayuda a esa muchacha y de hecho lo aprovecho para decírselo a todo el que está acá que si quieren mandarle algo a esta muchacha que es la única sobreviviente del accidente pues mediante Eric lo pueden hacer que va en estos días dentro de poco va a hacerlo de verdad yo me voy a comunicar sí brother hazlo hazlo de verdad y Luis ya tú sabes y Ara de verdad si en algún momento consigo visitar esa nación nos vamos a ver yo voy a pasar por Orlando te voy a enviar en Dominó brother de verdad lo único que le voy a pedir a Ara es que no me vayan tú sabes Dominó tú sabes Dominó brother yo soy yo inventé a serio yo escribí el libro de Dominó ven acá tú sabes esta y tú coges todos los nueve yo cojo todos los blancos o tú coges todos los blancos y tú coges todos los nueve y sales tú siempre y saco yo siempre sí y al final quedas muerto no pero sí depende depende vas a perder depende si saco yo ven acá y sabes cuál es mano a mano brother te voy a viene en Dominó te pregunto si sabes cuál es no yo no sé cuál Dominó que fue a Dominó mi papá yo no sé no sé nada ya 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 tú sabes lo que hice una vez tú sabes lo que hice una vez en mi barrio hay un grupo de mayores de edad ya que tienen 60 y pico 70 años 80 años y se pasan increíblemente el día entero jugando Dominó de verdad son personas jubiladas ya y yo hubo un momento que me fui para allá a joder con un socio mío le dije aquí vamos a agacharnos vamos a votar Goda vamos a acabar nos votaron no nos dejaron entrar más en esa casa claro que no te vas entrar más no te vas entrar más oye men ha sido un placer dime allá en Brasil los zapatos y esos son que caros o que brother si los zapatos de marca son a ver los importados estas marcas internacionales si son caros son caros este país se las trae con las cosas importadas porque tiene muchos impuestos muchos muchos impuestos pero aquí hay calzado nacional que es bastante bueno brother tú sabes hay calzado nacional que es bastante bueno lo que pasa es que no es tan lindo no es tan pero sí sí pero se hace se consigue escucho el pie tuyo es como el once ¿no? yo uso el diez brother ¿verdad? yo soy el número diez yo soy como Lucas yo soy el diez no mentira oye mi brother oye ha sido un placer de verdad si Dios quiere nos vemos si Dios quiere nos vemos cuando me den el pasaporte que vuelvo y te repito de ahora no tiene nada que ver con lo que yo piense el pasaporte es mío aunque yo esté yo sé yo sé cuáles son tus perspectivas mijito lo que para qué yo sé cuáles son tus planes y yo sé cuáles son tus perspectivas no mis planes mis planes son viral viral entrenador personal de Neymar aquí en este país me va a añadir el dinero yo sé cuáles son los planes tuyos lo que pasa es que no los voy a decir en vivo porque a nadie le interesa dile a Chucho que aprenda a cambiar goma te lo voy a poner a cambiar goma mira cuando vengas para acá vienes para acá por Orlando aprendes a poner goma y yo le pago bien y mi esposo te da trabajo pero yo no voy a poder trabajar porque voy de visita no importa es ilegal y después tú misma me echas para Andrés estás loca no Chucho no no importa eso es normal aquí oye me no dale mira yo voy a aclarar algo y no es porque ni me interesan los comentarios de que digan que yo soy gusana que yo soy comunista que yo soy un antisocial que yo soy una claria no me interesa no te voy a decir algo me vale me vale te digo a ti sinceramente me vale los comentarios que ponga no soy comunista no soy gusana no soy nada simplemente me considero cubana pero tú viste tú viste lo que es expresarte tú misma mira la gente que defiende la revolución te está diciendo gusana y los que no te están diciendo comunista viste entonces no me preocupa porque realmente en los años que tengo de vida me vale madre lo que digan de mí me vale porque esas personas que ofenden son más ignorantes que yo pero y que quede claro y que quede claro y que lo sepan los nacidos los que están por nacer tú eres fidel dilo y yo soy fidel yo soy cuba ay 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 dale oye nos vemos nos vemos que digan una excelente noche de verdad oye traten de ir a doblecer que pasen una excelente noche de verdad nos vemos por ahí dale 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 dale